mi talento es invencible 101 120 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 101 el cuerpo físico es 10 veces más fuerte un destello de luz pasó por los ojos de li yao y li yao dijo en estado de shock la mejora del cuerpo físico mencionada aquí no es el aumento de fuerza después de atravesar el noveno reino del cielo sino el aumento de fuerza después de atravesar el noveno reino 10 veces aunque el reino del cielo se especializa en yuan li y la comprensión del cielo la tierra y las leyes cada pequeño reino aumentará su cuerpo físico y su fuerza aumentará en 100.000 katies y el noveno reino del cielo aumentará en 900.000 katies li yao debido a la especial línea de sangre debido a esto la fuerza aumentó en un millón de gatos cuando estaba en el primer reino del cielo su fuerza era de 1 12 millones de gatos más el avance del reino y varios aumentos de línea de sangre la fuerza de li yao debería haber sido de 2,2 millones pero la fuerza actual de li yao al menos ha alcanzado los 20 millones si comparas la fuerza física incluso un practicante del noveno nivel de la galaxia aún será aplastado por li yao por supuesto tienen la fuente de la ley si usan la fuente de la ley no importa cuán poderoso sea li yao definitivamente no podrá vencerlo el reino está muy atrás es tan popular el cuerpo original de las 3000 leyes li yao abrió la boca y dijo con voz apagada de repente varias percepciones surgieron en su mente li yao cerró los ojos y comenzó a verificar la información que le devolvía el poder de la línea de sangre del cuerpo original de las 3000 leyes silbido no es este caballo que camina realmente un insecto después de un rato li yao volvió a abrir los ojos sus ojos estaban llenos de conmoción bicho esto es un verdadero error después de descubrir la situación del cuerpo original de las 3000 leyes li yao quedó atónito en primer lugar li yao que posee el cuerpo original de 3000 leyes es naturalmente mucho más fuerte en la comprensión de las leyes que changin esto no es gran cosa el linaje supremo de li yao también viene con esta habilidad si se superponen ambos debería mejorar un poco la comprensión las dos habilidades restantes son las más desafiantes y llenas de errores primero la inmunidad ante las reglas mientras li yao tenga conocimiento de una ley otros que usen esta ley para atacar a li yao debilitarán el daño y cuanto más entienda li yao la ley más se debilitará el daño por ejemplo si la ley ruijín de li yao progresa un 10% entonces alguien que use la ley ruijín para atacar a li yao reducirá el daño en un 10% si li yao comprende el 90% entonces lo siento alguien ataca a li yao con la ley ruijín debilitará el 90% del daño básicamente no es muy diferente a rascarse una picazón el origen de la ley involucra otro reino por lo que en realidad no está diciendo que si comprendes la ley al 100% serás completamente inmune a las lesiones si este es el caso serás invencible y eso es imposible se puede concebir si esta habilidad es errónea o no pero la última habilidad del cuerpo original de las 3000 leyes es aún más pervertida con esta ley la habilidad de inmunidad puede considerarse básicamente invencible entiende la ley si alguien ataca a li yao con la ley dejará una semilla de ley por ejemplo si alguien ataca a li yao con la ley del trueno entonces li yao comprenderá el 0,1% de la ley del trueno no importa qué ley sea la misma siempre que uses la ley para atacar a li yao yao entonces li yao comprenderá no hay solución alguna es un error total otros que atacan a li yao no tendrán mucho impacto en li yao por el contrario li yao puede obtener una nueva ley incluso si no necesita recolectar la ley para recolectar la ley incluso si confía en la comprensión de la ley por el cuerpo original de las 3000 leyes y el linaje supremo li para poder comprender las leyes rápidamente siempre que se le dé algo de tiempo no es imposible incluso comprender las 3000 leyes aunque este tiempo puede ser muy largo este universo aún puede tener un físico que desafíe al cielo li yao dijo con una cara apagada incluso él mismo se siente un poco mareado ahora reuniendo habilidades más línea de sangre suprema ahora hay otro cuerpo fuente de 3000 leyes silbido también es un viaje en el tiempo porque siente que hay tantos trucos parece que después de comprender las 3000 leyes y llegar al punto donde la ley original de las 3000 leyes evolucionará li yao se tocó la barbilla pero es demasiado difícil por lo que li yao no pensó demasiado en ello después de todo hay 3000 tipos de leyes no 3000 tipos de alimentos es demasiado difícil de comprender por completo físicamente no estás seguro de cuánto tiempo necesitas dedicar como se esperaba del origen del universo se ha desarrollado el tesoro supremo del universo li yao respiró profundamente y su rostro estaba lleno de emoción afortunadamente el monumento de la buena fortuna de los 3000 cielos está dañado de lo contrario es posible que no pueda absorberlo ahora no es invencible debe ser invencible dale un poco de tiempo li yao puede estar seguro de que definitivamente pondrá un pie en el universo cima lista de propiedades con un pensamiento li yao mencionó sus atributos personales nombre li yao linaje supremo invencible linaje del trueno linaje del dragón verdadero 3000 principios habilidades adquisición espacio 12% sombra 3% fuerza 12% coerción 2% succión de sangre 1% trueno 100% hielo 4% movimiento de nubes lluvia de tela 100% tamaño cetrorui 100% leyes ley de la vida 39% ley de origen 18% ley de la oscuridad 37% base de cultivo el pináculo del noveno reino del cielo técnica de cultivo emperador celestial emperador jue 9 cambios del dios dragón quinto cambio habilidades recolección palma celestial del águila de sangre verdad profunda paso silencioso de la sombra de sangre verdad profunda técnica de alabada de montaña y río verdad profunda guerra de truenos verdad profunda método de refinamiento de artefacto original golpe de regreso a yuan estás a sólo un paso de abrirte paso hacia el reino del sabio marcial los ojos de li yao eran profundos se dijo nan man a sí mismo de hecho si li yao lo piensa puede abrirse paso hacia el reino del sabio marcial ahora el avance hacia el reino del sabio marcial se trata de comprender las leyes tiene más de una ley y el progreso es muy alto un pensamiento puede abrirse paso pero justo ahora cuando estaba planeando abrirse paso había un sentimiento en su corazón que le decía a li yao que no era el momento de abrirse paso la oportunidad aún no había llegado y el sexto sentido de un practicante ya estaba agudo li yao que se dio cuenta de esto renunció a seguir adelante de todos modos puedes avanzar en cualquier momento y no hay prisa por cierto an min ji el corazón de li yao dio un vuelco al fusionar el cuerpo original de las tres mil leyes hace un momento li yao sintió que an min ji envió una vaga idea de querer salir porque su conciencia estaba confusa en ese momento por lo que li yao inconscientemente lo dejó salir zen se escuchó un sonido tembloroso un brillo plateado brilló y la alabarda an min apareció frente a li yao los tesoros mágicos natales están originalmente conectados a sus amos por lo que la alabarda fantasmal que percibió los pensamientos de ji yao voló directamente dueño una voz infantil apareció desde la alabarda an min espíritu de equipo li yao se sorprendió por un momento y una mirada de curiosidad apareció en su rostro este es el espíritu del artefacto legendario especialmente el espíritu del artefacto de sus tesoros mágicos natales li yao todavía está muy interesado de hecho la armadura de escamas de dragón también tiene un espíritu artefacto que es un dragón dorado en miniatura en la armadura de escamas de dragón li yao una vez sintió que el espíritu artefacto no sabía qué diablos estaba pasando el emperador dragón dijo que había estado dormido durante demasiado tiempo y no se había recuperado entonces aquí viene la pregunta cómo es el espíritu de la alabarda an min salir y echad un vistazo li yao dijo el espíritu del arma es similar al alma de un ser humano y la naturaleza de los dos es similar pero la forma del espíritu del arma es todo tipo de extraña no necesariamente la forma de un humano como la armadura de batalla de escamas de dragón es la forma de un dragón real una ola de ondas destelló y una pequeña loli que parecía tener unos cuatro o cinco años y parecía tener unos cuatro o cinco años saltó sobre la alabarda an min dueño la pequeña loli miró a li yao tímidamente la forma humana es bastante linda li yao estaba asombrado sólo había visto esta cosa en novelas pero nunca la había visto en la realidad acabo de absorber la energía desbordante del maestro para condensar mi conciencia y formar un espiritual gracias maestro la pequeña loli le hizo una reverencia decente a li yao no seas tan educado eres mis tesoros mágicos li yao negó con la cabeza y dijo aunque se siente raro decir que ella es un tesoro mágico para una pequeña loli por cierto maestro mi cuerpo principal ha avanzado como si estuviera pensando en algo dijo alegremente la pequeña loli li yao lo sintió cuando escuchó las palabras artefacto de grado medio no está mal maestro aún no tengo nombre por favor deme un nombre la pequeña loli parpadeó y miró a li yao con lástima y con ojos grandes simplemente llámame pequeña loli li yao dijo esto también se adapta muy bien a su apariencia li yao es demasiado perezosa para elegir otro nombre gracias maestro por el nombre dijo alegremente la pequeña loli con sus grandes ojos curvados en forma de media luna acabas de formar un arma espiritual y tu alma aún es inestable por lo que primero debes guardarla en la alabarda anmin por un periodo de tiempo li yao dijo 11 la pequeña loli asintió y se metió en la alabarda anmin li yao hizo una seña la alabarda anmin voló a la mano de li yao con un pensamiento li yao llevó la alabarda anmin a la entian sólo queda una última cosa por hacer aifa tomando una respiración profunda li yao se lamió los labios y un brillo brilló en sus ojos al extenderse un poco el poder del espacio brilló y un huevo enorme apareció frente a li yao ese huevo no sé qué hay dentro echando una mirada curiosa li yao buscó a los dos practicantes humanos de artes marciales y pronto encontró el cristal del alma del dragón de uno de los anillos interespaciales es este el cristal del alma del dragón li yao pensó para sí mismo mientras jugaba con el cristal del alma del dragón en su mano el cristal del alma del dragón es un poco similar al mástil todo es de color rojo sangre hay un alma de dragón débil surgiendo en el interior el rico poder de ki y sangre está restringido en el cristal del alma del dragón si no fuera por la demanda actual de ki y sangre de su base de cultivo no es suficiente si no es demasiado grande li yao no puede evitar recogerlo él mismo como si sintiera el cristal del alma del dragón el huevo gigante negro comenzó a vibrar violentamente y una leve sensación de anhelo se transmitió desde el huevo gigante negro con un pensamiento li yao levantó el sello de jade de los dioses conferidos él ya terminó su propio negocio y no hay necesidad de ocultar el resto al emperador dragón así como li yao no sabe cómo usar el cristal del alma del dragón tiene que preguntarle al emperador dragón buts buts una corriente de energía pasó rápidamente y el emperador dragón apareció frente a li yao señor li yao dijo vía transmisión de voz oye tu físico el emperador dragón frunció el ceño pero no preguntó más qué pasa con buscar esta lista cómo usar este cristal de alma de dragón li yao miró el huevo gigante y luego el cristal del alma del dragón y preguntó el emperador te ayudará el emperador dragón negó con la cabeza extendió la mano un aliento misterioso brilló y en un instante el cristal del alma del dragón se convirtió en una niebla de sangre y envolvió el huevo gigante vórtice vórtice una fuerte succión surgió del huevo gigante y toda la niebla de sangre fue absorbida directamente por el huevo gigante tan pronto como lo tocó de repente los patrones en el huevo gigante estallaron rápidamente en un brillo magnífico débiles sonidos de cantos de dragón resonaron desde el huevo gigante y una luz misteriosa se disparó hacia el cielo el emperador dragón exhaló y la isla quedó envuelta en una barrera shuan guan corrió hacia el encantamiento y se detuvo bum 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 del huevo gigante salieron latidos ensordecedores el aliento de vida en el huevo gigante aumentó rápidamente y una fuerte coerción surgió del huevo gigante esta coerción pertenece a ¿es realmente un dragón? un destello de comprensión brilló en los ojos de Li Yao había adivinado esto hace mucho tiempo y, en realidad, no estaba demasiado sorprendido clic, clic, clic poco a poco, con el paso del tiempo, aparecieron grietas en el huevo gigante y una niebla gris se desbordó de las grietas el aliento de vida en el huevo gigante se hizo cada vez más fuerte y la hierba a su alrededor se cubrió con su fuerza vital afectada por el aliento, la hierba creció salvajemente mayor, ahora podemos decir ¿qué es esto? Li Yao dijo lo que está dentro del huevo está a punto de nacer y ni qué decir tiene que él sabe qué es y cómo manejarlo no esperaba que fuera realmente los ojos del emperador dragón estaban ligeramente complicados y después de respirar profundamente el rostro del emperador dragón se calmó nuevamente este huevo fue sacado por el emperador de la tierra del caos el emperador dragón dijo con voz profunda ¿tierra del caos? Li Yao se preguntó ¿qué clase de lugar es ese? su alteza, su base de cultivo actual es demasiado baja no es adecuada para conocer la tierra del caos dijo el emperador dragón antes de que Li Yao pudiera hablar el emperador dragón continuó en ese entonces el emperador sintió que este huevo pertenecía al huevo de dragón de nuestro clan de dragones al sacarlo de la tierra del caos el aura de este huevo de dragón se hizo cada vez más baja cuando el emperador lo sacó si no se hubiera deducido el emperador pensaría que las personas dentro del huevo morirían jóvenes en las generaciones futuras el hombre de Li Yao dicho esto es sólo para resaltar lo bueno que es este huevo todavía no he dicho qué carajo era oye mayor ¿qué clase de dragón es este? Li Yao dijo si mi suposición es correcta debería ser el dragón sagrado del caos el emperador dragón miró a Li Yao y dijo lentamente dragón sagrado del caos los párpados de Li Yao temblaron él no sabe lo que es un dragón sagrado caótico pero sabe lo que es un dragón sagrado y siempre se siente muy asombroso el dragón sagrado es el sagrado de nuestro clan de dragones el nivel de linaje es sólo inferior al del dragón ancestro que creó el clan dragón se dice que el dragón ancestral se transformó a partir de una gota de sangre del dragón ancestral del caos el dragón ancestro del caos se originó en la tierra del caos así que, ¿entiendes, su alteza? camino del emperador dragón es decir, se originó a partir del caos ¿es un dragón sagrado o no? el nivel de línea de sangre parece ser el de un dragón sagrado pero debido al caos, ¿es igual al dragón ancestro? Li Yao dijo con una vaga comprensión si, la línea de sangre de este huevo es comparable a la línea de sangre del dragón ancestro debido al poder del caos, su potencial es mayor que el de la línea de sangre el emperador dragón asintió dragón ancestro del caos, Li Yao tragó saliva el dragón ancestro es la existencia que se encuentra en la cima del universo por lo que la pregunta es ¿qué tan fuerte es el dragón ancestro caótico que evolucionó a partir de una gota de sangre? el dragón en este huevo de dragón se ha convertido en un dragón ancestro caótico ¿posibilidad de niveles? Wori, encontró un tesoro Jin 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 una ráfaga de cánticos de dragón resonó desde el huevo gigante y una cabeza de dragón sucia sobresalió del huevo gigante los dos miraron y, después de un rato un dragón gris de nove garras de unos 10 metros de tamaño salió del huevo de dragón clic, clic, clic el dragón gris de nove garras recogió los fragmentos del huevo de dragón y se los comió a medida que seguía comiendo los fragmentos su aura comenzó a aumentar rápidamente reino de la carne, reino de la tierra, reino del cielo decenas de segundos después, todos los fragmentos fueron devorados y un aliento frenético brotó del dragón gris de nove garras el noveno reino del cielo interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre el hombre de Li Yao un dragón sagrado caótico que suena tan asombroso nació solo en el noveno reino del cielo maldita sea, los dragones ordinarios nacen con la fuerza del primer nivel de la galaxia mayor, ¿estás seguro de que este es realmente el dragón sagrado del caos? Li Yao dijo aturdido me temo que no es un dragón sagrado del caos falso ¿por qué su fuerza es tan baja? ¿posibles deficiencias nutricionales? el emperador dragón reflexionó un momento y dijo la comisura de la boca del emperador dragón se crispó cuando dijo eso él mismo no creía que todavía hubiera falta de nutrición pero la situación es un poco extraña ahora y el propio emperador dragón no puede entenderlo el hombre de Li Yao ¿existen dragones que no sean nutritivos? cuando es un tonto ¿cuál es la situación? Li Yao dijo ¿cómo lo sabe el emperador? solo conozco algunos fragmentos de información sobre el dragón sagrado caótico Li Zon debería saber un poco más regrese y pregúntele a su alteza el emperador dragón se preguntó ¿podría ser que el registro esté equivocado? ¿por qué es completamente diferente? el emperador dragón también estaba confundido 7. Li Yao dijo dueño pero al ver al dragón gris de novegarra sumergirse directamente en el vacío con un movimiento de su cola y luego aparecer frente a Li Yao los ojos dorados miraron a Li Yao con curiosidad y dijeron con voz infantil mayor ¿he dejado que el dragón del caos me reconozca? Li Yao dijo confundido a esto se le llama el amo antes de que se reconozca al dueño ¿será que las reglas para el reconocimiento del amo de la bestia han cambiado? emperador dragón todavía tengo algo que hacer así que regresaré primero el emperador dragón se convirtió en un rayo de luz y penetró en las cejas de Li Yao el hombre de Li Yao ¿qué carajo, qué carajo es huir? ¿cómo me llamas maestro? Li Yao miró al dragón gris de novegarra si dijo no lo sé, siento que el maestro es muy amable así que no puedo evitar llamarlo maestro el dragón gris de novegarra sacudió la cabeza y dijo el hombre de Li Yao ¿eres el dragón sagrado del caos? Li Yao dijo tentativamente siempre sintió que esto podría no ser un falso dragón sagrado del caos no tengo ni idea el dragón gris de novegarra negó con la cabeza ¿no heredaste la memoria? Li Yao se preguntó las criaturas con linajes poderosos han heredado recuerdos como los mejores de ellos el clan dragón ¿cómo podrían no haber heredado recuerdos? especialmente si este es el dragón sagrado del caos no, sólo hay una técnica de cultivo y sentido común básico camino del dragón gris de novegarra el hombre de Li Yao disculpe olvídalo, sólo sígueme primero Li Yao renunció a la curación aunque no sé si esta cosa es el dragón sagrado del caos pero se puede considerar como un dragón real como mucho, desnutrición sólo hay ventajas y ninguna desventaja si lo tienes contigo sí, maestro, todavía no tengo nombre el dragón gris de novegarra se sintió simplemente llámame Xiao Budian la comisura de la boca de Li Yao se crispó al pensar en la desnutrición gracias, maestro, por el nombre Xiao Budian dijo felizmente tu cuerpo se hace más pequeño esto es demasiado evidente Li Yao miró el cuerpo del pequeño dragón y dijo mide más de 10 metros de largo y sigue siendo un dragón si otros lo ven, seguramente habrá una gran conmoción planeó tener cuidado en este viaje por lo que es mejor mantener un perfil bajo cero pedir flores está bien la voz del niño bajó y una ola de energía surgió su cuerpo rápidamente se encogió a decenas de centímetros y voló para recostarse perezosamente sobre el hombro de Li Yao bueno, tengo mucho sueño después de terminar de hablar Xiao Budian cerró los ojos y se durmió Li Yao respiró profundamente y usó su habilidad espacial para desaparecer del lugar después de perder tanto tiempo aquí es hora de ponerse manos a la obra piedra Kongming, ahí viene sobre una pequeña isla Li Yao sacó un mapa para identificarla y luego voló hacia abajo por cierto, ¿dónde están las bestias demoníacas de la galaxia que me atacaron antes? Li Yao dijo vía transmisión de voz en esta isla, cuando estés seguro de que eres lo suficientemente fuerte díselo a Ben Wan y Ben Fu te llevará a buscarlo dijo perezosamente el emperador dragón bien Li Yao asintió levemente la ubicación de la piedra Kongming es muy llamativa justo en el este de la isla Li Yao usó continuamente su habilidad espacial para teletransportarse hacia el este después de más de una hora debería ser el frente la respiración de todo su cuerpo estaba contenida Li Yao se paró en un gran árbol y pensó para sí mismo mientras miraba el mapa y miraba hacia adelante como hay un mapa, Li Yao no se equivocó si no fuera por Yu Gilian, a quien algunas bestias demoníacas le bloquearon el camino, habría llegado a su destino hace mucho tiempo en cuanto a las bestias demonios que bloquean a Li Yao, cuantas bestias demonios pueden ser los oponentes de Li Yao con la fuerza actual de Li Yao en la cima del reino del noveno cielo, y las bestias demonios que no han alcanzado el alto rango del sabio marcial, todas las bestias demonios que atacan a Li Yao todos se convirtieron en cadáveres y fueron llevados al anillo interespacial por Li Yao dueño Li Yao saltó del árbol, justo cuando Li Yao estaba a punto de caminar hacia la ubicación de la veta de la piedra Kongming, el niño que dormía en el hombro de Li Yao de repente abrió los ojos y miró en dirección a la piedra Kongming ¿qué ocurre? Li Yao hizo una pausa y preguntó ¿hay un aliento de un hombre fuerte allí, un, echaré un vistazo a la memoria de la herencia, o, son bestias demoníacas del primer nivel de la galaxia? el niño pequeño dijo ¿Mantis diabólica? ¿el primer reino de la galaxia? podría ser, las pupilas de Li Yao se encogieron y su cuerpo quedó en shock tantas coincidencias y similitudes, que la respuesta está lista para salir bestias demoníacas que atacan su propio reino galáctico ¿está seguro? Li Yao dijo seguro el pequeño lo dijo las cosas han cambiado Li Yao frunció el ceño ligeramente la información que Ian Dooling le dio no decía que las bestias demoníacas del reino galáctico también estaban del lado de la mina de piedra abisal y es imposible que Ian Dooling le mienta sobre este tipo de cosas, por lo que sólo hay una posibilidad la situación ha cambiado maldita sea Li Yao maldijo en secreto con su fuerza actual, incluso las bestias demoníacas gravemente heridas del reino galáctico definitivamente no son oponentes, y no puede actuar precipitadamente en absoluto, o podría perder el pequeño tesoro primero si la tela de la fuerza aérea no lo consigue aumenta la fuerza una luz brillante brilló en los ojos de Li Yao su única forma de romper el juego ahora es mejorar su fuerza si la base de cultivo se abre paso hasta el reino del sabio marcial, Li Yao siente que todavía está un poco seguro contra la potencia del reino de la galaxia gravemente herida, y aún puede escapar sin importar lo malo que sea parece que sólo puede ser entrenamiento a puerta cerrada 077 Tomando una respiración profunda, Li Yao Nanan se dijo a sí misma echando una mirada profunda en dirección a Kond Minestone, Li Yao se giró y se fue en una cueva, Li Yao ordenó al pequeño que se sentara en la posición de loto después de protegerlo para pasar del reino del cielo o al reino del sabio marcial se requiere la comprensión de las leyes y el dominio del poder de las leyes es fácil para él atravesar el reino del sabio marcial, pero su intuición le dice a Li Yao que si logra atravesar el reino con la ayuda de las leyes que posee, habrá grandes fallas lo mejor es que salgas adelante por ti mismo Li Yao todavía cree en su propia intuición, así que decidió, lograr un avance por sí mismo con el linaje supremo y el cuerpo original de las 3000 leyes, Li Yao sólo está en el reino del sabio marcial incluso sin la ayuda de fuerzas externas, Li Yao confía en que puede abrirse paso con los ojos ligeramente cerrados, la mente de Li Yao está vacía, su alma parece flotar en los nueve cielos como si hubiera entrado en el mar de las leyes, las vastas leyes destellan constantemente en la mente de Li Yao el verdadero significado de varias leyes es débilmente visible, la ley de la vida, la ley de Ruijín, la ley de la oscuridad las tres principales la runa de la ley emitió una luz tenue y el poder de la ley fluctuó y Li Yao cayó en una profunda comprensión de la ley ¿qué es la ley? el fundamento del mundo, el fundamento de todas las cosas la ley es el marco del mundo, que construye un mundo completo ¿cuáles son las normas? el núcleo del mundo, todo es buena fortuna, las reglas son el núcleo del mundo y el núcleo evoluciona para formar un marco para construir un mundo completo hay tres mil leyes, lo que implica tres mil leyes y tres mil caminos el vasto universo y el mundo sin límites están compuestos por leyes de varios sistemas como el oro, la madera, el agua, el fuego, la tierra, el espacio y el tiempo, la luz y el negro, buts buts flujos de misteriosas fluctuaciones surgieron del cuerpo de Li Yao en un instante, las runas de las tres mil leyes aparecieron alrededor de Li Yao la atmósfera majestuosa se agita constantemente y varias leyes se manifiestan en el mar de la conciencia la línea de sangre suprema y el cuerpo original de las tres mil leyes trabajaron juntos y en un instante, la conciencia de Li Yao pareció atravesar el tiempo y el espacio y aparecer en el espacio original de las leyes las tres mil reglas son grandiosas y magníficas, todas alineadas en el espacio original de las leyes tan pronto como Li Yao entró, las tres mil reglas se acercaron a Li Yao, como si fueran muy amables con Li Yao ¿Ley de la tierra? no ¿La ley de la destrucción? no ¿Ley de creación? no ¿Ley del cielo? no ¿La ley del puño? no Li Yao se elevó entre las tres mil leyes, y vio que una por una se acercaban las propias leyes Li Yao murmuró, y cuando la voz de Li Yao cayó, todo tipo de leyes se retiraron las leyes de la percepción de otras personas necesitan ser percibidas y comprendidas, pero Li Yao no las necesita con el linaje supremo y el cuerpo original de tres mil leyes, el deseo de Li Yao por las leyes no es su propia percepción en absoluto, sino las leyes que luchan por encontrarlo si otros ven a Li Yao rechazando una ley tras otra, me temo que todos morirán de ira la razón por la que muchos practicantes del reino del cielo no pueden atravesar el reino del sabio a marcial es que la percepción no produce ninguna ley. Como resultado, a Li Yao le va mejor simplemente rechazando las leyes. El tiempo pasó poco a poco, innumerables leyes habían retrocedido y, gradualmente, hubo cada vez menos leyes colocadas frente a Li Yao, hasta que finalmente solo quedó una ley. ¿Esta es, la ley de devorar? Li Yao Nanman se dijo a sí mismo. En un instante, el corazón de Fulín se conmovió, una sensación de iluminación brotó en su corazón y Li Yao de repente recuperó el sentido. Resulta que este es mi camino, traga todos los Daos del mundo y forja tu propio fundamento supremo, entré en el Dao recolectando, y caminé por el Dao de poseer devorando, a mi manera, devora. Todo tipo de pensamientos pasaron por la mente de Li Yao, los ojos de Li Yao se volvieron más brillantes y la ley devoradora pareció sentir algo frente a él y comenzó a vibrar violentamente, auge. En un instante, la conciencia de Li Yao regresó a su cuerpo físico y abrió los ojos de repente. En un instante, el poder de las leyes infinitas se vertió en el cuerpo de Li Yao. La ley devoradora. La ley entró en el cuerpo, y en un instante, el aliento de Li Yao surgió y la sangre majestuosa se condensó alrededor del cuerpo de Li Yao, formando uno tras otro largos dragones de sangre y sangre, emitiendo ráfagas de cantos de dragón. Li Yao se convierte en Martial Saje. Nombre. Li Yao. Linaje. Supremo, invencible, linaje del trueno, linaje del dragón verdadero, tres mil principios. Habilidades. Adquisición, espacio, doce por ciento, sombra, tres por ciento, fuerza, doce por ciento, coerción, dos por ciento, succión de sangre, uno por ciento, trueno, cien por ciento, hielo, cuatro por ciento, movimiento de nubes, lluvia de tela, cien por ciento, tamaño, cetrorui, cien por ciento. Leyes. Ley de la vida, treinta y nueve por ciento, ley de Ruijín, dieciocho por ciento, ley de la oscuridad, treinta y siete por ciento, ley de la devoración, trece por ciento. Base de cultivo. Segundo reino del sabio marcial. Técnica de cultivo. Emperador celestial. Emperador jue, nueve cambios del dios dragón, quinto cambio. Habilidades. Recolección, palma celestial del águila de sangre, verdad profunda, uno, uno, caminata de sombra de sangre, verdad profunda, técnica de alabada de montaña y río, verdad profunda, guerra de truenos, verdad profunda, método de refinamiento de artefacto original, golpe de regreso a Yuan. Segundo reino del sabio marcial. Una vez que se abrió paso, Li Yao cruzó directamente el primer nivel de martíalsaje, ingresó al segundo nivel de martíalsaje con fuerza y el progreso de la ley de devoración alcanzó el trece por ciento. No es de extrañar que cuando quise abrirme paso en el reino del sabio marcial, sintiera que la oportunidad no había llegado. Esta es la razón. La proyección virtual frente a él desapareció y una leve sonrisa apareció en el rostro de Li Yao. ¿Es esta la ley? Resulta que, la habilidad, lo entiendo. Había una curva en la esquina de su boca, Nan Nan murmuró para sí misma, Li Yao volvió a cerrar los ojos. La habilidad del trueno es del cien por ciento, las nupes y la lluvia son del cien por ciento, el tamaño del cetro ruí es del cien por ciento, exactamente, un sonido susurrante salió de la boca de Li Yao, y con un pensamiento, Li Yao comenzó a usar las tres habilidades. Auge. El trueno se elevó, densas flores de trueno aparecieron en la superficie del cuerpo de Li Yao, la lluvia era continua y las nupes oscuras estaban densamente cubiertas, y la lluvia torrencial continuaba cayendo en la cueva, su cuerpo a veces se hacía más grande y a veces más pequeño, y un aura misteriosa emanaba del cuerpo de Li Yao. Lei. Li Yao susurró una palabra, la línea de sangre suprema y el cuerpo original de las tres mil leyes se activaron al mismo tiempo, y en un instante, la runa de las tres mil leyes apareció junto a Li Yao. Aunque no abrió los ojos, Li Yao sintió claramente las tres mil leyes. Percibir claramente la capacidad representada por cada ley. El tiempo vuela, después de más de medio día, las tres mil leyes alrededor de Li Yao se volvieron cada vez más brillantes, y el aura misteriosa envolvió toda la cueva. De repente, Li Yao abrió los ojos de repente, y la luz de las tres mil leyes se atenuó en un instante. La cara de Li Yao estaba tranquila y escupió una palabra lentamente. Coagulación. Una sola palabra salió y, en un instante, las tres leyes florecieron con un brillo magnífico y brillante. Li Yao extendió un poco su mano y hubo ondas y fluctuaciones. En el mar de la conciencia, las runas de las tres leyes se construyeron rápidamente. La ley del trueno. Leyes meteorológicas. El tamaño manda. Tres reglas, salir juntos. Llamar. Con un suspiro, las tres mil leyes desaparecieron gradualmente en el vacío. Entiendo. Una sonrisa apareció en el rostro de Li Yao. Nombre. Li Yao. Linaje. Supremo, invencible, linaje del trueno, linaje del dragón verdadero, tres mil principios. Habilidades. Adquisición, espacio, 12%, sombra, 3%, fuerza, 12%, coerción, 2%, succión de sangre, 1%, trueno, 100%, hielo, 4%, movimiento de nubes, lluvia de tela, 100%, tamaño, cetro ruí, 100%. Ley de la vida, 39%, ley de huijín, 18%, ley de la oscuridad, 37%, ley de la devoración, 13%, ley del trueno, 1%, ley del clima, 1%, ley del tamaño, 1%, base de cultivo. Segundo reino del sabio marcial. Técnica de cultivo. Emperador celestial. Emperador jue, 9 cambios del dios dragón, quinto cambio. Habilidades. Recolección, palma celestial del águila de sangre, verdad profunda, paso silencioso de la sombra de sangre, verdad profunda, técnica de alabada de montaña y río, verdad profunda, guerra de truenos, verdad profunda, método de refinamiento de artefacto original, golpe de regreso a Yuan. Resulta que cuando la capacidad llega al 100%, puedes comprender las leyes del departamento. Li Yao dijo con emoción. Li Yao no sabía nada de esto al principio, pero no fue hasta que rompió la ley de percepción del reino sabio marcial que Li Yao se dio cuenta. Después de intentarlo, no sucedió, este es el resultado. Dejemos que Li Yao comprenda las tres leyes directamente. Es evidente quién es más fuerte y quién es más débil en términos de capacidad y de ley. Uno es el poder del origen del cielo y la tierra, y el otro es el poder entre el cielo y la tierra. La capacidad del trueno es en realidad la capacidad derivada de la ley del trueno. Las tres leyes son suficientes para aumentar la fuerza de Li Yao innumerables veces. Parece que la piedra del inframundo necesita aún más ser obtenida. Li Yao pensó para sí mismo. Si la habilidad espacial aumenta al 100%, entonces Li Yao podrá comprender la ley del espacio, que es una de las leyes más altas. Si existe una ley del espacio, la fuerza general de Li Yao mejorará enormemente, ya sea que esté escapando o atacando, puede dar un gran salto. Con mi fuerza actual, el reino galaxia primero herido definitivamente puede ser reprimido. Con ojos penetrantes, Li Yao se puso de pie y un espíritu de lucha brotó de él. Las cuatro leyes, así como el aumento sustancial de fuerza logrado al atravesar el reino del sabio marcial, ahora Li Yao tiene la confianza para luchar contra el reino de la galaxia. Bueno, para el entorno de la galaxia herida, olvídense de los que no están heridos, no es confianza en uno mismo sino cortejar a la muerte. Pequitín. Li Yao dijo suavemente. Se escuchó un sonido penetrante y el pequeño apareció en el hombro de Li Yao, maestro. Vamos. Li Yao tocó la cabeza del niño y dio un paso, una ola de fluctuaciones espaciales destelló, Li Yao desapareció del lugar. En el área de la vena de piedra Kongming, el rostro de Li Yao exudaba tranquilamente un aura propia. Auge. En un instante, la majestuosa coerción se extendió en todas direcciones, una gran cantidad de árboles se convirtieron en polvo e incluso las rocas no pudieron resistir el impulso de Li Yao, y todas se hicieron ánicos. Martial Dao, el dios de las artes marciales, la fuerza actual de Li Yao, incluso si no hace un movimiento, aún puede crear un gran poder con sólo usar presión. La coerción puede aplastarlos hasta la muerte, este es el horror de los practicantes de alto rango. Ahora viene la batalla. Los ojos de Li Yao estaban radiantes y extendió su mano para agarrarlo. La alabarda Anmin apareció en la mano de Li Yao. La luz brilló y la túnica de su cuerpo se convirtió en una armadura de batalla de escamas de dragón. Una sensación de guerra estalló en el cuerpo de Li Yao, y en ese momento el cielo se oscureció levemente. En la vena de la piedra Kongming, un gran hombre de rostro negro estaba sentado en la posición de Loto en la vena, absorbiendo el poder espacial de la piedra Kongming para curar sus heridas. Cuando sintió el aura de Li Yao, el hombre de rostro negro abrió los ojos y un brillo frío surgió del rostro negro 503. Saliendo de los ojos del gran hombre, el vacío se hizo ánicos directamente y aparecieron grietas espaciales en el vacío. Es esa maldita hormiga. Una voz profunda salió de la boca del hombre de rostro negro, y un aura aterradora floreció desde el hombre de rostro negro. Auge. De repente, al ponerse de pie, el vacío se rompió capa por capa debido a la acción del hombre de cara negra. En un instante, el hombre de cara negra desapareció del mismo lugar. En algún momento, el cielo se volvió oscuro y un hombre de rostro negro apareció frente a Li Yao de la nada. Hormigas, salid. El hombre de rostro negro miró fríamente a Li Yao. Al tipo de cara negra no le importaría matar a Li Yao si pudiera, pero Li Yao tenía un hombre fuerte detrás de él, por lo que el tipo de cara negra no se atrevió a actuar precipitadamente. Eres mi bestia que me atacó ese día, ¿verdad? Ven y lucha. Li Yao enganchó su mano y la alabarda An Ming apuntó al hombre de cara negra, y un aura asesina floreció de Li Yao instantáneamente. Las bestias demoníacas pueden transformarse en cuerpos humanos después de cultivarse hasta el estado de la galaxia, por lo que Li Yao no está demasiado sorprendido. Este hombre de rostro negro debe ser el mayor de las bestias demoníacas mantis religiosas de la época, y puedes adivinarlo si lo piensas. Estás cortejando a la muerte. Al escuchar a Li Yao regañarse a sí mismo como una bestia, el rostro de Tang Sen se oscureció y miró a Li Yao con una mirada asesina en sus ojos. No te preocupes, el hombre fuerte que te atacó ese día no hará ningún movimiento. Si puedes matarme, es tu habilidad. Nadie me ayudará a vengarme. Como si viera la preocupación de Tang Sen, Li Yao dijo a la ligera. Auge. Tan pronto como las palabras de Li Yao cayeron, el dios mantis, que ya no había podido contenerse, eligió atacar directamente. El vacío colapsó en un área grande y el poder aterrador envolvió directamente a Li Yao, y una fuerza dorada de Ruijín se precipitó directamente hacia Li Yao. Por supuesto, no fue una lesión leve. Un brillo brilló en los ojos de Li Yao. Aunque el poder del ataque del dios del mango parecía aterrador, Li Yao sintió claramente el caos del aura del dios del mango. Eso es suficiente. Matar. Li Yao gorjeó suavemente, blandió la alabarda a Ang Ming, las montañas y los ríos descendieron y se activó la ley del trueno. En un instante, el cielo tronó y la ley del clima fue bendecida. Romper. La alabarda cayó, cayó la oscuridad y floreció un poder devorador. Auge. Las secuelas de la energía violenta se extendieron en todas direcciones y, en un instante, aparecieron grietas en toda la isla. Como si Mu Yo Exing hubiera experimentado el final, todo el planeta se volvió oscuro y comenzó a vibrar. Inesperadamente, la fuerza de las hormigas aumentaría tanto ese día. La mantis fue enviada directamente a volar por el ataque de Li Yao, y un chorro de sangre se desbordó de la comisura de la boca de la cucaracha. ¿Cómo puede ser esto? Tang se admiró a Li Yao con incredulidad. ¿La ley de la oscuridad? ¿La ley de devorar? ¿Ley del trueno? ¿Las leyes del clima? ¿Eres un simple cielo, eh? Has logrado abrirte paso. Es imposible que el reino del sabio marcial tenga tantas leyes. ¿Quién eres tú? Mantis dijo horrorizada. Mi nombre, Li Yao. Lucha conmigo en el universo. El rostro de Li Yao era indiferente, y después de hablar, Li Yao se convirtió en un rayo de luz y se elevó hacia el cielo. El reino del sabio marcial puede causar un poder destructivo con un solo golpe. Si lo golpeas nuevamente en Mu Yoé Star, Mu Yoé Star será destruida. Por lo tanto, el reino del sabio marcial incluye la fuerza del reino por encima del reino del sabio marcial. O, en general, las batallas se llevan a cabo en el universo. Auge. El poder de la ley brotó del cuerpo de Tangsen, y Tangsen salió del vacío y desapareció de la estrella de la luna de Espertina. Oye, ¿no es ese el aliento del dios Cucaracha? ¿Te atreves a salir a hacer actividades incluso si estás lesionado? Espera, ¿es ese el clan dragón? Parece que el clan dragón ha llegado a la puerta. ¿Eh? ¿Este clan de dragones va a desafiar al dios Mantis? Interesante. No sé si ese hombre fuerte hará algún movimiento. Por un momento, un par de ojos posaron su mirada en la isla, y cuando se dieron cuenta de la situación, los rostros de todas las personas fuertes de la galaxia mostraron un toque de interés y usaron sus pensamientos espirituales para seguir los rastros de Li Yao y Tangsen hasta el universo. Li Yao, en cierto lugar, Jan Mulin Manan se dijo a sí mismo. Universo, silencioso y oscuro, con sólo un poco de luz de estrellas dispersos en la distancia, dando a la gente una sensación de silencio sepulcral, pero grandioso y espectacular. A docenas de años luz de distancia de Mu Yuexin, Li Yao y Tangsen se encontraban orgullosos en el universo, una ola de aura se elevó de los dos, se miraron de cerca y el aura invisible se extendió hacia los alrededores. Aparecieron ondas en el cielo y débiles rugidos resonaron en el vacío. ¿Qué, cómo puede haber sonido en un vacío como el universo? El vacío no puede hacer ruido. Esto es sólo para mortales. Un dios y un practicante cuya fuerza de combate es comparable a la de un dios, la fuerza de los dos ha excedido el límite del vacío, e incluso el vacío puede hacer ruido. Esto es como el llamado cero absoluto en la Tierra donde Li Yao vivió en su vida anterior. Una temperatura inferior al cero absoluto es la diferencia en la cosmovisión. No esperaba que tú, un pequeño practicante de artes marciales, tuvieras tanta fuerza. De hecho, eres la raza dragón superior del universo. «11» exclamó el dios Mantis. Tampoco esperaba que una potencia del reino de la galaxia de los dioses conferidos tuviera tan poca fuerza. Li Yao dijo con una leve sonrisa sin refutar las palabras del clan dragón. Silbido. El rostro de Tang Shen se volvió extremadamente sombrío. Li Yao claramente quiso decir que su poder galáctico era falso, sería extraño si esta Mantis pudiera soportarlo. Morir. Extendiendo su mano para agarrarlo, una larga alabarda apareció en la mano de Tang Shen, y justo cuando la voz cayó, la figura de Tang Shen había desaparecido. El arma del dios Mantis también es una alabarda de guerra. ¿Tienes miedo de no tener éxito? Li Yao irrumpió en la batalla y desapareció en un instante. La batalla está a punto de comenzar. Auge. Un rugido sonó desde el universo y una ola de poder violento se extendió en todas direcciones. Dos hebras de la ley Ruijin estallaron en el universo, y una de ellas fue rápidamente repelida. En este momento, varias leyes como la ley de la oscuridad, la ley devoradora y la ley del trueno siguieron de inmediato, y la ley Ruijin que había sido rechazada hizo retroceder directamente otra regla de oro. Clam, clam, clam. Una tras otra, luces frías destellaron, y se pudieron ver vagamente dos imágenes residuales pasando en el universo, uno por uno, los gigantes del trueno rodaron y atacaron continuamente, y la ley destructiva del trueno estalló en una luz deslumbrante en el universo, incluso por un tiempo. El brillo del sol fue levemente suprimido y una aterradora marea de energía floreció en el centro de la guerra. Algunos pequeños meteoritos que se encontraban a unos pocos años luz de distancia se convirtieron directamente en polvo bajo la marea de energía, incluso la estrella Muyue, que se encontraba a decenas de años luz de distancia, pudo comenzar a temblar levemente. Técnica de alabada de montaña y río. Palma celestial del águila de sangre. Es como aplastar la montaña Wasan, el majestuoso impulso desciende sobre el universo, una montaña y un río descienden a través del tiempo y el espacio, el águila celestial grita y las ondas sonoras se extienden por el universo, la alabada de guerra en las manos de Liyao parece transformarse en una montaña y un río, un mundo en este momento, el ataque lo suficientemente poderoso como para destruir Star golpea a Tanks en directamente en Nueva Zahoei. Romper. El dios Mantis reprendió suavemente, una tras otra las leyes Ruijin estallaron, y la hermosa luz dorada continuó destellando. Esto esto esto. ¿Cómo puede ser tan fuerte la fuerza de este clan dragón? En tan solo unos días la fuerza se ha vuelto mucho más fuerte. ¿Tanks en está siendo oprimido y golpeado como esclavo? El grupo de potencias de la galaxia que estaban espiando la batalla estaban atónitos y aturdidos. Se escuchó un sonido tembloroso, los brazos del dios Mantis temblaron levemente y dio un paso atrás en el aire, y el sonido de ruidos fuertes continuó apareciendo. Rugido. El dios Mantis rugió y una niebla negra lo rodeó, dos rayos de luz de color rojo sangre salieron disparados de la niebla negra y una Mantis negra con una longitud de cientos de metros saltó de la niebla negra. ¿Crees que eres el único que va a cambiar? Li Yao lanzó un fuerte grito y arrojó la alabarda Anmin. Las nueve transformaciones del dios dragón, transformación del dragón real. Después de una explosión de cantos y rugidos de dragón, un verdadero dragón blanco de cientos de metros de largo apareció de la nada, y la alabarda Anmin aumentó rápidamente de tamaño. Cuando las garras del dragón se extendieron, Li Yao agarró la alabarda Anmin. Ley del tamaño, gira. Li Yao se balanceó levemente, se escuchó un rugido y su cuerpo se hizo más grande nuevamente, y en poco tiempo de respirar, ya había alcanzado miles de metros de tamaño. ¿Otra ley? El rostro de Tang se encambió ligeramente y la conmoción en su corazón ya no podía describirse con palabras. Es difícil para otros practicantes lograr una ley. El sabio marcial generalmente sólo se basa en una comprensión de la ley. Como resultado, Li Yao ya ha aparecido en innumerables leyes. ¿De dónde salió este monstruo? Arrepentimiento contra Li Yao. Silbido, tantas leyes. Este es definitivamente el orgullo del clan dragón. Man Shen, esto es golpear una placa de hierro. Todos los expertos en el reino de la galaxia chasquearon la lengua en secreto, todos estaban asombrados por la fuerza de Gilgo. Matar. Con un rugido, Li Yao luchó una vez más contra Tang Shen. El poder de la ley se desborda, el poder violento se extiende constantemente, el fantasma de las montañas y los ríos, el águila del cielo, el gigante del trueno, todo tipo de visiones destellaron una tras otra, el cuerpo de Li Yao brilló con una luz siempre verde y el cuerpo herido original se recuperó directamente a su punto máximo. Retirándose constantemente bajo el ataque de Li Yao, el aura de su cuerpo se volvió cada vez más desordenada y deprimida. 720 hoy mataré a Dios. Bum bum bum. El sonido ensordecedor era como un trueno, la voz de Li Yao se extendió en todas direcciones, incluso la voz de Li Yao resonó en la luna y las estrellas del atardecer. Hoy, Li Yao va a masacrar a Dios. Con el cuerpo de Martí al Saje, cruza la brecha entre los inmortales y suprime a los fuertes en el reino de la galaxia. Matar. El aura asesina llenó el universo ilimitado, la temperatura circundante se volvió helada, el vacío se congeló levemente y el meteorito estelar fuera de la selección se congeló rápidamente. Arrogancia. Este dios te hará saber cuán grande es la brecha entre dioses inmortales. Tangsen rugió, ahora está a punto de montar un tigre, o Li Yao morirá o caerá, Tangsen no tiene más remedio que luchar hasta la muerte. ¡Bum bum bum! El vacío siguió oscilando y las consecuencias se extendieron. La estrella sin límites comenzó a temblar y algunas estrellas pequeñas y meteoritos se hicieron ánicos. Aumento de fuerza. El impulso de Li Yao aumentó rápidamente. De hecho, con la mejora de la fuerza de Li Yao, el aumento de fuerza y habilidad de Li Yao ya no es tanto como el doble que antes, pero el aumento de fuerza sigue siendo considerable, pero si quieres aumentar tanto como antes, sólo puedes aumentar tu fuerza. La habilidad se convierte en la ley de la fuerza. Ley del trueno. Ley de vida. Ley de origín. La ley de devorar. Ley de la oscuridad. Las leyes del tiempo. Supresión. Supresión. Olas de rugidos resonaron en el universo, los truenos llenaron el vacío y el aura de destrucción impregnó el universo, y el aliento de vida continuó desbordándose. La ley de la vida que se suponía que traería vitalidad se ha convertido en un dios de la muerte en este momento. Vida. El aura aguda que todo lo destruye emana una luz dorada brillante. La ley de origín evolucionó hasta convertirse en un puñado de alabardas cayendo. La ley de la oscuridad distorsiona parte de la luz en el universo. La lluvia continua cae en el universo, y cada gota de lluvia contiene con gran fuerza, cada gota de lluvia contiene el poder de la ley. Los agujeros negros evolucionaron uno tras otro, y una gran cantidad de energía fue devorada y refinada. En este momento, innumerables leyes florecieron con un poder incomparable en este momento, y una gran cantidad de ondas aparecieron en el vacío. El universo pareció temblar en ese momento, el cristal del universo las paredes están débilmente a punto de derrumbarse. Alabarda de guerra de montaña y río. Tácticas del trueno. La alabarda Anmin evolucionó en montañas y ríos, los gigantes del trueno levantaron sus manos y se golpearon entre sí, usando muchos métodos mágicos, uno tras otro los fantasmas pasaron por el universo, el aire estaba congelado al extremo en este momento y el vacío estaba tenso en este momento, sonó una explosión de rugido y el espacio ya estaba abrumado por la compresión. Romper romper. La mantis, Heidi, rugió continuamente y la ley de Ruijín fue sublimada hasta el extremo. Ante el abrumador ataque de Li Yao, el rostro de mantis se puso más pálido y el brillo de la ley Ruijín se volvió cada vez más tenue. El ataque de alta intensidad hizo que mantis se retirara de la vieja herida, un chorro de sangre brotó de la boca del dios mantis y su aura se redujo enormemente. Soplo. La sangre dorada fue derramada por el dios de la mantis. Finalmente, el dios de la mantis que estaba gravemente herido ya no pudo usar la ley Ruijín. Varias leyes y habilidades marciales atacaron al dios de la mantis. Todos comenzaron a aflojar. Morir. Dando un paso adelante, como si pisara todo el universo, Li Yao apareció frente al dios mantis y la alabarda que contenía el poder de muchas leyes lo atravesó. Como una estrella destrozada, con un poderoso impulso, la alabarda de guerra atravesó las cejas de la mantis y el poder violento destruyó instantáneamente cada célula del cuerpo de la mantis. El aura en sus ojos desapareció inmediatamente y sus ojos se volvieron extremadamente oscuros. Caer. Un hombre fuerte en la galaxia, cayó. Con el cuerpo de Martí al Saje, Li Yao cruza la distancia inmortal y suprime a los fuertes en la galaxia. Incluso si solo es un experto del reino galáctico herido, la fuerza de Li Yao es tan fuerte como puedas imaginar. Tranquilo. Todo Mu Yo Exing parecía estar en silencio en ese momento, y todas las potencias de la galaxia que espiaban estaban colectivamente en silencio, sus rostros se congelaron. Este tipo de fuerza, las voces de los fuertes de la galaxia comenzaron a temblar. Kiki miró a Li Yao, y todas las personas fuertes de la galaxia parecieron ver el resplandor de Li Yao, como un gran sol, y todos los que pasaban lo adoraban, como si fuera un emperador supremo, fue asombroso la mente está agitada. Si es inmortal, su nombre seguramente resonará en todo el universo en el futuro. Todas las personas fuertes de la galaxia tienen ojos complejos, se dijo Nan Nam. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Li Yao está muerto? Pensando en esa misteriosa potencia, todas las potencias del reino galáctico han encontrado la respuesta. Mi nombre, Li Yao, Las palabras sencillas de hace poco fueron como un rayo que cayó del cielo azul, ensordecedor para los oídos. Incluso aquellos que son fuertes en la galaxia todavía están en trance en este momento. La palabra Li Yao está profundamente grabada en sus corazones y nunca la olvidarán. Las potencias del reino de la galaxia están de un humor complicado, pero Li Yao no lo sabe. Cuando vio que el dios Mantin estaba siendo reprimido por él, Li Yao tenía una sonrisa en su rostro. Aunque lo había adivinado antes de hacer el movimiento, Li Yao estaba muy feliz cuando realmente mató al dios Mantin. Después de todo, este es un hombre fuerte en la galaxia. No hace mucho, huyó avergonzado, pero ahora, ya puede reprimirlo. Después de agitar su mano para guardar el cuerpo de Tang Shen, Li Yao desapareció del universo en un instante. Frente a una cueva, la figura de Li Yao apareció de la nada. La veta de la piedra del averno, Li Yao Nan Nan se dijo a sí mismo. Li Yao usó el sentido divido para sentir claramente el fuerte poder del espacio en esta cueva, no hace falta decir que las venas de piedra Kong Min definitivamente están aquí. No es fácil. Li Yao suspiró levemente. Li Yao mató a dos practicantes humanos de nivel sabio marcial por una veta de piedra Kong Min, y luego mató a una bestia demoníaca de nivel sabio marcial, pero fue perseguido por las bestias demoníacas de nivel galaxia y finalmente contraatacó a las bestias demoníacas de nivel galaxia. Bueno, gastó mucho esfuerzo para llegar a la veta de piedra Kong Min. Pequeño, quédate en la puerta y avísame. Li Yao miró a la niña en su hombro y ordenó. Esta vez no hay peligro. No necesita recolectar las vetas de piedra vacías antes de absorberlas. Simplemente, recójalas todas aquí. Como hay algo de privacidad en juego, es un inconveniente para el pequeño seguirlo. Bien. El niño voló del hombro de Li Yao al escuchar las palabras. Li Yao respiró profundamente y salió de la cueva. Después de un rato, Li Yao caminó hasta el final de la cueva y vio algunas piedras que emitían una tenue luz azul incrustada en la pared, y el fuerte poder del espacio impregnaba la cueva. Minas de piedra del Neter. Se trata de por qué las bestias demoníacas de la galaxia se quedan aquí. Resulta que usan el poder del espacio para curar heridas. Maldita sea, desperdicié muchas piedras espaciales. Al mirar el polvo de piedra Kong Min en el suelo, Li Yao de repente se dio cuenta, las comisuras de su boca se crisparon y pensó con angustia. Con un pensamiento, Li Yao selló temporalmente el jade de los dioses conferidos. Recuerdo que el anciano dijo que cuanto mayor sea mi base de cultivo, mayor será el poder de mis habilidades de recolección. Me pregunto si puedo recolectar directamente toda la veta de piedra Kong Min sin excavar todas las piedras Kong Min. Entrecerrando los ojos ligeramente, Li Yao Nanan se dijo a sí misma. Si tienes una idea pruébala. El sentido divino salió y penetró en la pared, por lo que Li Yao puso su palma en la pared después de confirmar el alcance de la vena de la piedra Kong Min. Recopilación. Con una recitación silenciosa, Li Yao quiso recolectar las venas de piedra Kong Min en su corazón. Una débil fluctuación emanó de la palma de Li Yao, y en un instante, todas las venas de la piedra Kong Min en la pared se redujeron a cenizas en este momento. Si la recolección es exitosa, realmente podrás recolectar todo el filón de mineral. Los ojos de Li Yao se iluminaron y, en un instante, una serie de indicaciones del sistema siguieron sonando en los oídos de Hiao. Ding. La recolección fue un éxito y se obtuvo el poder del espacio. Ding. La recolección fue un éxito y se obtuvo el poder del espacio. Ding. La adquisición fue un éxito, sonó durante aproximadamente un minuto antes de que el sonido del sistema desapareciera. Al mismo tiempo, el poder creciente del espacio surgió del cuerpo de Li Yao, y el fuerte poder del espacio impregnó la cueva. El espacio fue asimilado y aparecieron densas ondas en el vacío. Entre ellos, Li Yao estabilizó su mente e inmediatamente comenzó a fusionar el poder del espacio. Más de media hora después, el poder del espacio que emanaba del cuerpo de Li Yao desapareció por completo. El cuerpo de Li Yao tembló levemente y el vacío se convirtió en oscuridad. El cuerpo de Li Yao se fusionó con el vacío y reapareció. Es esta la capacidad espacial completa, Li Yao levantó la mano y la golpeó suavemente. Li Yao creó una grieta espacial en el vacío. Li Yao extendió un poco la mano, el poder espacial supremo se condensó, la brecha espacial se estabilizó rápidamente y apareció un espacio vacío en la brecha espacial. Crea un espacio independiente del mundo real con tus propias manos. Con un ligero movimiento en su mente, Li Yao transfirió todas las cosas en su anillo interespacial al espacio que creó. Aunque el anillo interespacial tiene un espacio de decenas de miles de metros cúbicos, ya es un poco pequeño para Li Yao ahora. El espacio portátil que acaba de crear tiene una superficie de varios millones de metros cuadrados y puede seguir ampliándose en cualquier momento. Comunicarse con un pensamiento es mucho más conveniente que el anillo interespacial. Lista de propiedades. Li Yao dijo en silencio. Limaje. Supremo, invencible, linaje del trueno, linaje del dragón verdadero, 3.000 principios. Habilidades. Adquisición, espacio, 100%, Sombra, 3%, Fuerza, 12%, Coerción, 2%, Succión de sangre, 1%, Trueno, 100%, Hielo, 4%, Movimiento de nubes, Lluvia de tela, 100%, Tamaño, Cetro Ruí, 100%. Leyes. Ley de la vida, 39%, Ley de Ruijín, 18%, Ley de la oscuridad, 37%, Ley de la devoración, 13%, Ley del trueno, 1%, Ley del clima, 1%, Ley del tamaño, 1%, 0. Pedir flores. Base de cultivo. Segundo reino del sabio marcial. Técnica de cultivo. Emperador celestial. Emperador jue, 9 cambios del dios dragón, Quinto cambio. Habilidades. Recolección, Palma celestial del águila de sangre, Verdad profunda, Paso silencioso de la sombra de sangre, Verdad profunda, Técnica de alabada de montaña y río, Verdad profunda, Guerra de truenos, Verdad profunda, Método de refinamiento de artefacto original, Golfe de regreso a Yuan. Capacidad espacial, 100%. Después de recolectar todas las venas de la piedra del Neter, la habilidad espacial de Chen Chen aumentará directamente al 100% de progreso. Como una de las habilidades supremas, la habilidad espacial completamente dominada es realmente desafiante al cielo, como la apertura del espacio en este momento es una de ellas, Li Yao puede destrozar fácilmente un trozo de vacío, incluso si es el tipo de espacio con una fuerza muy alta en el universo. Las grietas espaciales también se pueden abrir fácilmente en algunos lugares. No sólo eso, Li Yao puede fundirse con el vacío en cualquier momento, incluso si se esconde en las grietas del espacio, seguirá ileso. Debes saber que esto es algo que ni siquiera el más fuerte de la galaxia puede hacer. Es hora de comprender las leyes del espacio. Li Yao pensó para sí mismo con una leve sonrisa en su rostro. Por encima de la habilidad espacial está la ley del espacio. Él posee el linaje supremo y el cuerpo original de las 3000 leyes. Para otros, la ley de la comprensión es tan difícil como alcanzar el cielo. Comprender la ley es pan comido para Li Yao y puede hacerlo fácilmente. La posición de loto está en el suelo, Li Yao cierra los ojos y se concentra en regresar a sí mismo y comienza a comprender el espacio, y comienza a integrarse en el espacio para comprender el espacio. El tiempo es como el agua que corre, fugaz, y antes de que te des cuenta ya es el día siguiente. La posición del loto de Li Yao está sentada en el suelo y hundiéndose en una comprensión profunda. De repente, en el mar de conciencia de Li Yao, una runa comienza a construirse y condensarse, los hilos del poder de la ley se integran y se construye la runa. Esta es la ley del espacio. Silbido. Li Yao abrió los ojos, dos rayos de fuerza espacial salieron disparados de los ojos de Li Yao, y la fuerza espacial se disparó al vacío, provocando que las ondas en el vacío se fusionaran con el vacío. Finalizar. Li Yao se puso de pie y la comisura de su boca se curvó. Lo siento, comprender la ley es tan simple, incluso la ley del espacio, una de las leyes supremas, es la misma, ¿qué puede hacer Li Yao? Él también es muy indefenso, Fan. Exactamente, usemoslos juntos. Los ojos de Li Yao brillaron y pensó para sí mismo. Con un movimiento de su mano, el cadáver de una mantis religiosa de cientos de metros de tamaño apareció en el suelo. Gracias al gran tamaño de la cueva, es posible que no quepa allí. El cadáver de la mantis diabólica. Si se recoge el cadáver de un hombre fuerte del primer reino de la galaxia, no es difícil imaginar que la fuerza de Li Yao mejorará enormemente. ¿Es la ley de recolección o la ley de recolección de la base de cultivo? Li Yao vaciló. La ley de la recolección puede mejorar la propia fuerza, y la fuerza de la recolección puede mejorar la propia base de cultivo. Ambas tienen ventajas y desventajas, que aún hacen que la gente dude. Olvídelo, las reglas de la colección. Después de un rato, Li Yao dejó escapar un suspiro y decidió. La base de cultivo se puede mejorar en cualquier momento, lo peor es recolectar algunas bestias demoníacas similares al reino, pero la posibilidad de recolectar la fuente de la ley es muy pequeña. Después de todo, esta es la fuente de la ley, y la fuente de la ley sólo la poseen los fuertes en el reino 270 de la galaxia. No siempre es tan afortunado encontrarse con una potencia ambiental de la galaxia gravemente herida. Mientras se recopile la fuente de la ley, la fuerza de Li Yao seguramente será comparable a la de las potencias del reino galáctico. Para entonces, será fácil suprimir a las potencias del primer reino galáctico. Después de todo, el cuerpo físico de Li Yao e incluso otros métodos no son más débiles que los del entorno galáctico, excepto que no puede seguir el ritmo de la ley. Los beneficios de recopilar la fuente de la ley son mucho mayores para Li Yao. Recopilación. Li Yao puso su palma sobre el cuerpo de Motian Shentang y dijo en silencio. Din. La recolección fue exitosa y se obtuvo la fuente de la ley Ruijin. El sonido del sistema resonó en el oído de Li Yao. Ley, fuente. El origen de la ley Ruijin. Butch Butch. En un instante, el misterioso y vasto poder de la ley se precipitó locamente hacia las cejas de Li Yao, y la runa de la ley Ruijin en el mar de conocimiento de Li Yao se condensó rápidamente de una débil ilusión a la realidad. En menos de unos segundos, la ley Rúnica directamente la existencia que se ha vuelto sustantiva no es como la apariencia ilusoria anterior, como si fuera una entidad. Nombre. Li Yao. Linaje. Supremo, Invencible, Linaje del Trueno, Linaje del Dragón Verdadero, Tres mil principios. Habilidades. Adquisición, Espacio, 100%, Sombra, 3%, Fuerza, 12%, Coerción, 2%, Succión de sangre, 1%, Trueno, 100%, Hielo, 4%, Movimiento de nubes, Lluvia de tela, 100%, Tamaño, Cetro Ruí, 100%. Leyes. Ley de la Vida, 39%, Ley de Ruijín, Origen de la Ley, Ley de la Oscuridad, 37%, Ley de la Devoración, 13%, Ley del Trueno, 1%, Ley del Clima, 1%, Ley del Tamaño, 1%, Ley del Espacio, 1%. Base de cultivo. Segundo Reino del Sabio Marcial. Técnica de cultivo. Emperador Celestial. Emperador Jueh, 9 cambios del Dios Dragón, Quinto cambio. Habilidades. Recolección, Palma Celestial del Águila de Sangre, Verdad Profunda, Paso Silencioso de la Sombra de Sangre, Verdad Profunda, Técnica de Alabada de Montaña y Río, Verdad Profunda, Guerra de Truenos, Verdad Profunda, Método de Refinamiento de Artefacto Original, Golpe de Regreso a Yuan, Ley Ruijín, El Origen de la Ley. La fuerza actual de Li Yao es lo suficientemente fuerte como para ser comparable a las potencias del Reino Galáctico. El primer Reino Galáctico puede ser reprimido directamente, y el segundo Reino Galáctico también puede luchar. En cuanto al segundo nivel de la galaxia y superiores, entonces Li Yao no podrá vencerlo, y me temo que será reprimido directamente. El Reino de la Galaxia cultiva el origen de la ley, transformando todos los cristales del núcleo de energía en Dantean en el origen de la ley. Una sola runa tiene un gran poder, y más aún innumerables runas. Esto ya no es una deficiencia que el poder de combate pueda compensar, Li no importa cuán desafiante sea el cielo Yao, todavía no puede compensar la brecha entre ellos. Es hora de volver. Girando su cuerpo, se escuchó la fricción del hueso traqueteando, y Li Yao levantó el sello de Jade de los dioses conferidos y salió. El propósito de su viaje era originalmente la mina de piedra Kongming, y ahora que ha cumplido con creces la tarea, no hay necesidad de quedarse más tiempo. Es hora de regresar a... la Tierra. Me comuniqué con Ian Mooling a través del talismán de transmisión de sonido, porque Ian Mooling tenía algo que resolver, por lo que no regresó a la Tierra por el momento, sino que simplemente movilizó una nave espacial para enviar a Li Yao de regreso a la Tierra. Li Yao también aceptó esto fácilmente, de lo contrario, ¿qué puede hacer? Aunque puede cruzar el universo, pero la velocidad definitivamente no es comparable a la de la nave espacial, si vuela de regreso solo, tomará mucho tiempo, no hay necesidad porque ser cortés es perder gran parte de mi tiempo, que originalmente se acordó antes. Cuando Li Yao regresó a la Tierra, ya era tarde en la noche, y Li Yao de repente se fue a casa y despertó a toda la familia. La madre de Li estaba preocupada y calentó la comida para Li Yao. Li Menguier conversó alegremente con Li Yao y regresó a su habitación. El padre Li originalmente quería regresar, pero Li Yao lo detuvo. Papá, ¿no lo ves? Li Yao quitó al niño que dormía profundamente de su hombro y lo señaló. La madre de Li no preguntó, y Li Menguier no preguntó, pero el padre de Li también lo ignoró. Li Yao estaba un poco confundido en ese momento, ¿no podían ver al pequeño? Dragón sagrado del caos, ¿cuál es el problema? El padre Li miró al pequeño y dijo con indiferencia. El hombre de Li Yao. Sí, como se esperaba de un jefe, al padre Li no le importó la asombrosa existencia del dragón sagrado del caos. Pero según lo que dijo el anciano, Xiao Budian es realmente un dragón sagrado caótico. Papá, ¿todos los dragones sagrados del caos están desnutridos? Después de dudar por un momento, Li Yao preguntó. Los dragones ordinarios nacen con varios recuerdos de herencia, y la base de cultivo es directamente el reino de la galaxia. No es raro que algunos dragones poderosos de linaje tengan un reino superior al reino de la galaxia después del nacimiento. Si el dragón sagrado del caos es tan poderoso, ¿por qué su fuerza es tan baja? ¿Está realmente desnutrido? El dragón sagrado del caos está relacionado con el caos, y su método de crecimiento es diferente al de los dragones ordinarios. El padre Li negó con la cabeza y le explicó a Li Yao. ¡Oh, oh! Li Yao dijo con una vaga comprensión. Aunque no lo puedo entender, se siente tan profundo y de alto nivel. Este es un contrato amo sirviente. Firmas un contrato con este pequeño. Después de firmar el contrato, se formará un espacio contractual. Por lo general, pones a este pequeño en el espacio del contrato. De lo contrario, es inevitable que alguien reconozca la línea de sangre del dragón sagrado del caos en el futuro. Es fácil fuera de temporada. El padre Li extendió su mano para tocar el centro de las cejas de Li Yao, un rayo de luz penetró en el centro de las cejas de Li Yao, instruyó el padre Li. Bien. Li Yao percibió el mensaje y respondió. Está bien, papá se fue a la cama. El padre Li bostezó y caminó hacia la habitación. 5, 8. Al día siguiente, Li Yao y Xiao Budian firmaron el contrato maestro sirviente con el método secreto, luego arrojaron a Xiao Budian al espacio del contrato y se estiraron. El cielo y la tierra, Li Yao Nan Nan se dijo a sí mismo. Es hora de ir allí otra vez. La última vez que estuvo bloqueado en el segundo palacio debido a problemas de fuerza, ahora su fuerza ha mejorado al menos 100 veces en comparación con antes. Li Yao puede superar fácilmente los obstáculos aparentemente difíciles del día de hoy, por lo que debe continuar superándolos. La tierra de la herencia. Corte del cielo, todos váyanse, su alteza, Li Yao está muy interesado en todo tipo de cosas. Hola. Una fuerza del espacio pasó rápidamente y Li Yao desapareció del lugar. Afuera de la ciudad de Jinua, en un desierto, la figura de Li Yao apareció de la nada en el vacío. Montaña malera. Con una cara indiferente, Li Yao miró hacia una determinada dirección en el vacío y dijo con indiferencia. Como era de esperar de ser el orgullo de mi raza humana, realmente puedo percibir la existencia de este anciano. Se escucharon voces apreciativas desde el vacío, surgieron ondas y un anciano vestido de negro apareció en el vacío. Cuarto reino del sabio marcial. Li Yao mantuvo su expresión superficial y una luz brillante brilló en sus ojos. Este no es un practicante común y corriente. En el reino del sabio marcial de la alianza terrestre, ya son luchadores de primer nivel. Entre el pequeño grupo en la cima, solo está el dios de la guerra, el dios guardián de la raza humana, por encima del reino del sabio marcial. Al final, un sabio marcial un hombre fuerte del cuarto reino apareció de repente en la tierra, debe haber un problema. El visitante no es bueno. Este pensamiento pasó por la mente de Li Yao. Por supuesto, Li Yao no está demasiado nervioso, es solo el cuarto reino de Martial Saje, para ser honesto, a Li Yao no le importa, es solo una hormiga que puede ser reprimida casualmente 08, Li Yao no es para poner en los ojos de uno, solo se pregunta por qué Martial Saje llegó al cuarto reino. Pequeño amigo, este anciano es el anciano supremo de la familia Zou de la alianza. Me pregunto si conoces a mi familia Zou. El anciano no sabía lo que estaba pensando Li Yao, miró a Li Yao con una sonrisa en su rostro, dijo el anciano. Qué extraño, ¿por qué no puedo sentir la base de cultivo? Al sentir la base de cultivo de Li Yao, el anciano quedó atónito y se recuperó. Li Yao incluso tiene el origen de la ley, por lo que sería extraño si la causa pudiera sentir la base de cultivo de Li Yao. El anciano no pensó demasiado en ello, solo supuso que Li Yao podría haber usado algún método secreto o tesoro para ocultar su aura. ¿Hogar? Li Yao frunció el ceño. ¿Cómo es posible que Li Yao de la familia Zou no lo obtenga claro? Esta es la familia más importante de la alianza terrestre y su influencia se extiende por todos los planetas de vida de la alianza terrestre. Pasó el noveno reino de sabio a marcial y es la principal potencia de la alianza. ¿Qué puedes hacer conmigo? Li Yao dijo. El anciano vino aquí esta vez para permitirte, amigo mío, unirte a mi familia. El anciano se acarició la barba y dijo amablemente. No me interesa eso. Li Yao negó con la cabeza y declinó cortésmente. Esto, olvídalo. El anciano dudó por un momento, su rostro cambió ligeramente y volvió a la normalidad. Entonces el anciano representará a la familia Zou y hará un trato con el pequeño amigo. ¿Qué trato? Li Yao estaba pensativo, tal vez esta fue la razón por la cual un digno experto de cuarto nivel de Martial Sabio vino aquí en persona. Después de todo, la alianza terrestre no conoce su propia base de cultivo. Si supieran que podía suprimir el reino galáctico, sería normal enviar al cuarto reino del sabio marcial. Se estima que toda la alianza terrestre ahora piensa que su fuerza todavía está en el reino del cielo, y la familia Zou obviamente no. Habrá una excepción, pero se envió al cuarto reino del sabio marcial, lo que obviamente es una razón importante. Pequeño amigo, si me entregas la cuota del reino secreto original, estoy dispuesto a utilizar otros recursos para compensarte. Dijo el anciano. Veo. Hubo un destello de comprensión en los ojos de Li Yao. La cuota original del reino secreto está controlada por el dios dragón de la guerra. Es concebible lo difícil que es para otros obtener la cuota de Lon Zansen. Como la familia principal de la alianza, la familia Zou naturalmente no tiene una cuota para el reino secreto original. Demasiado poco. Hasta donde yo sé, tu familia Zou tiene una cuota para el reino secreto original cada año. Li Yao dijo a la ligera. No necesito molestarte, solo necesitas decirme si quieres negociar o no. Quizás fue porque Li Yao se negó a unirse al campamento de la familia Zou, el anciano ya no sonrió y su tono no se volvió ni salado ni suave. ¿Por qué, la familia Zou todavía no quiere intercambiar lugares a la fuerza? Li Yao dijo juguetonamente. ¿La familia Zou no sabe que hay alguien detrás de ellos? Li Yao se sintió aliviado al pensar en ello. La familia Zou probablemente sabía que había alguien detrás de ellos, pero ciertamente no esperaban que su anciano fuera el gran jefe entre los grandes jefes a los ojos de uno. Si no estás de acuerdo, entonces el anciano solo puede invitarte a visitar la casa de Mi Zou. El anciano dijo sin expresión. Punto 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 exclamación de cierre. Li Yao entrecerró los ojos y miró profundamente al anciano durante un largo rato, Li Yao escupió una palabra. Rollo. A Li Yao de la familia Zou de Shilao si no le importa en absoluto, el más fuerte no superará el primer nivel de la galaxia, Li Yao puede reprimirlo a voluntad, si realmente lo enoja, no le importa que la familia Zou sea eliminada de la alianza terrestre, Li Yao no será misericordioso después de crecer hasta esta posición, la cantidad de bestias demoníacas y criaturas que han muerto en manos de Li Yao ya son incontables. Amiguito, el viejo solo te ha dado la cara porque eres el genio de nuestra raza humana. No quieres brindar ni comer buen vino. Un genio que no ha crecido es solo un genio después de todo. Todavía no es tu hora. El anciano miró a Li Yao con una expresión sombría. Lleno de sabia. Li Yao le dirigió al anciano una mirada desdeñosa y giró la cabeza para irse. ¿De verdad crees que tu supuesto apoyo es útil para mi familia? El anciano te aconseja que entregues tu cuota, de lo contrario tus parientes podrían, jaja. Al final, el anciano rió levemente y la sonrisa en su rostro transmitía una sensación de serenidad. Auge. En un instante, una coerción aterradora brotó del cuerpo de Li Yao. En un instante, el cielo de la tierra se volvió oscuro y los rayos llenaron el cielo. Li Yao apareció frente al anciano en un instante. La escama inversa del dragón, si la tocas, morirás. En su vida anterior, Li Yao era solo un huérfano. En su nueva vida, Li Yao ya ha sentido el calor de sus familiares. En este mundo, lo más importante y lo que más le importa a Li Yao son probablemente sus propios familiares. La hermana pequeña, pero todavía está enojada, porque son los parientes más cercanos de Li Yao. Estás cortejando a la muerte. Li Yao miró al anciano con frialdad, y su voz era como el viento de los nueve Países Bajos, haciendo que las personas e incluso sus almas parecieran congeladas. Tú, tu fuerza. El anciano miró a Li Yao con horror, sintiendo la coerción sobre Li Yao, el anciano comenzó a temblar. Las hormigas no saben qué tan alto es el cielo ni qué tan espeso es el suelo. Los ojos de Li Yao parpadearon con intenciones asesinas y estiró su dedo. En un instante, la presión aprisionó el cuerpo del anciano. El anciano observó con horror cómo se acercaba cada vez más a su propio dedo. Cuando el dedo de Li Yao aterrizó sobre el anciano, el cuerpo del anciano desapareció en la nada. No lo veo. En su ira, Li Yao incluso se olvidó de recoger el cadáver del anciano, lo que demuestra lo enojado que está Hinao en este momento. Tomando una respiración profunda, el cielo de la tierra volvió a la normalidad, pero el rostro de Li Yao todavía estaba extremadamente frío. Mirando hacia el cielo, Li Yao murmuró para sí mismo. Si la familia Zou también está involucrada, un practicante del cuarto reino de Martí al Saje se atrevió a arriesgarse a la desgracia del mundo y lo obligó a pedirle un lugar en el reino secreto original de la alianza terrestre, que prohíbe estrictamente las amenazas y otros medios. ¿Participó la familia Zou en esto? La respuesta está lista. Una mirada fría brilló en sus ojos, y exhaló, Li Yao sacó su teléfono con una cara sombría. Hola, papá. ¿Qué ocurre? Al otro lado del teléfono, sonó la voz del padre Li. Papá, voy a matar a alguien. Li Yao dijo con calma. Matar. Él quiere matar. Aunque Li Yao no lo dijo muy claramente, Li Yao creyó que el anciano debía saber lo que quería decir, y era imposible que el padre de Li no supiera lo que sucedió de su lado. Ve, pase lo que pase, recuerda, todavía está papá, mientras papá no esté muerto, nadie puede hacerte nada. El padre Li dijo con voz profunda. Bien. Li Yao sintió calor en su corazón y colgó el teléfono con una sonrisa en su rostro. Eso es suficiente. La familia Zou Li Yao no es algo que llame la atención, pero la alianza de la tierra es diferente. Si destruye a la familia Zou, la alianza terrestre inevitablemente no tendrá idea. El dios dragón de la guerra Li Yao aún no es un oponente, por lo que necesita la ayuda del padre Li, el padre de Li entiende lo que quiere decir Li Yao, por lo que ya ha dado la respuesta. En cuanto a por qué no le pidió ayuda al emperador dragón, esto es asunto suyo y no necesitan pedirle ayuda al emperador dragón, pueden resolverlo por sí mismos. En casa, el padre Li se paró en el balcón y miró a lo lejos con ojos profundos, dejando su teléfono. La alianza terrestre se ha desarrollado también estos años que hay muchísimas polillas. A un lado, los ojos de la madre Li brillaron con intenciones asesinas y dijo a la ligera. No esperaba que Yaoer se preocupara tanto por nosotros, esta es la primera vez que lo veo tan enojado. El padre Li rió levemente. Después de todo, es nuestro hijo. Madre Li se mordió el labio y dijo palabra por palabra. Iré con Yaoer, no sé si necesito hacer algún movimiento esta vez. El padre Li estiró la cintura y dijo. Recuerda permanecer en la oscuridad, deja que Yaoer maneje las cosas por sí solo, a menos que sea necesario, no hagas nada. La madre Li miró al padre Li y le dio instrucciones. Saber. El padre Li hizo un gesto con la mano y la figura desapareció. En el campo, los ojos de Li Yao parpadearon y sacó un talismán de jade púrpura, que Li Yao le dio a Mu Yo Exin antes de que Ian Mulin se fuera. Puede transmitir sonido dentro de la vía láctea, lo que facilita el contacto. Si hay demasiados, el favor se debe desde hace mucho tiempo, y este no está mal. Yo también. La fuerza Yuan se vertió en el talismán de jade, volutas de luz lavanda se emitieron desde el talismán de jade y Li Yao habló. ¿Qué ocurre? La voz de Ian Mulin sonó desde el talismán de jade. Hazme un favor, te debo un favor. Li Yao dijo. Explicar. Dijo Ian Mulin. Que todos los descendientes directos y colaterales de la familia Zou regresen a sus tierras familiares, y luego denme la dirección de la familia Zou. Li Yao dijo. Las cosas pequeñas, te las enviaré enseguida. Dijo Ian Mulin. Estrella luna crepuscular. No dudas en deberme un favor, parece que algo pasó. Ian Mulin dejó el talismán de transmisión de sonido y sus ojos se pusieron serios. Sombra. Ian Mulin dijo al aire. Princesa. Una figura ilusoria apareció frente a Ian Mulin y se arrodilló sobre una rodilla. Ve y averigua qué le pasó a la Tierra hace un momento, envía gente a la Tierra, envía al señor Li Yao a la Tierra de la familia Zou en la alianza terrestre, y luego deja que todos los miembros de la familia Zou regresen a la Tierra inmediatamente con la orden del Imperio Galáctico. Ian Mulin dijo con una cara seria. Sí, princesa. La figura fantasma se fue en respuesta. Tengo miedo de que pase algo, no, tengo que avisarle a mi padre e ir a casa de Zou. Mordiéndose los labios de cereza, Ian Mulin sacó un talismán de jade y lo aplastó, una fuerza del espacio envolvió el cuerpo de Ian Mulin. La Tierra, en estado salvaje. El rostro de Li Yao era indiferente y permaneció de pie tranquilamente en el suelo con las manos detrás de la espalda. Un momento después, se construyó una puerta espacial frente a Li Yao, y un hombre de mediana edad con armadura dorada salió de la puerta espacial. Mire, señor Li Yao, la princesa Mulin le ha ordenado que construya una puerta espacial que conduzca a la familia Zou. El hombre de mediana edad señaló la puerta del espacio y dijo respetuosamente. Saluda a Ian Mulin de mi parte. Li Yao asintió levemente y caminó hacia la puerta del espacio. La intención asesina aumentó gradualmente desde el cuerpo de Li Yao. En un destello de luz dorada, la armadura de batalla de escamas de dragón apareció en el cuerpo de Li Yao, y la capa de color rojo sangre ondeó en el viento. Apareciendo en las manos de Li Yao, Li Yao entró en la puerta del espacio. Ciudad estrella. Es tan valiente, una familia de hormigas se atreve a prestar atención al joven maestro, e incluso se atreve a amenazarlo. El rey de la galaxia, que estaba lleno de majestad imperial, de repente se puso de pie, su rostro extremadamente lívido. Maestro, tranquilícese. El dios dragón de la guerra de la alianza terrestre, Lilon, se arrodilló y dijo nerviosamente. Sí señor. Lilon es el discípulo del rey galaxia. Padre, la pregunta clave ahora es si el asunto de la familia Zou implicará a la alianza terrestre o incluso a nosotros, el imperio galáctico. El rostro de Ian Mooling se puso pálido y comenzó a hablar, y al final Ian Mooling hizo una pausa y continuó con seriedad. Lilon, deberías ir a la casa de Zou ahora mismo y ocuparte de este asunto después de que el joven maestro haya desahogado su ira. Si no lo manejas adecuadamente, debes tener muy claro lo que sucederá entonces toda la galaxia estará en crisis. El rey galaxia respiró profundamente para calmarse y ordenó. Si hay otras cosas, el estado de ánimo del rey galáctico no fluctuará demasiado. Después de todo, él también es el gobernante de toda la galaxia y controla innumerables civilizaciones en miles de millones de planetas vivos. Sin embargo, en este momento, incluso hay amenazas de hormigas cuando se trata de esa persona. Incluso queriendo matar a esa persona, este asunto es serio, incluso el rey galáctico siente pánico y tiembla con solo pensarlo. Si. Lilon asintió solemnemente, maestro, no se preocupe, este asunto es causado por nuestra alianza terrestre y no involucrará al imperio galáctico. Linger, tú también ved con, el rico, Lilon. El grupo dao del rey galáctico. Mi hija entiende. Ian Mullen asintió. Zou Xin, un planeta que lleva el nombre de la familia Zou, aquí está la tierra familiar de la familia Zou, la sede de la familia Zou. El área de Zou Xin no es demasiado grande, incluso más pequeña que la tierra en la vida anterior de Li Yao, pero sigue siendo un planeta de vida, y este planeta está ocupado por la familia Zou, por lo que se puede ver que la influencia de la familia está en la tierra. ¿Qué tan fuerte es la alianza? Más allá de Zou Xin, en el infinito cielo estrellado, una puerta espacial apareció de la nada, Li Yao salió de la puerta espacial paso a paso, mirando a Zou Xin no muy lejos, los ojos de Li Yao latían con el poder de la ley. Hola. El hombre de mediana edad con armadura dorada siguió a Li Yao fuera de la puerta espacial. ¿Están todos los miembros de la familia Zou aquí? Li Yao dijo. Cortar el césped no elimina las raíces, y la brisa primaveral sopla y regenera. Quizás la mayoría de las personas de la familia Zou no sepan sobre este asunto, pero como son la familia Zou, deben estar preparados para vivir para la familia Zou y morir como un fantasma de la familia Zou. Li Yao no es la santa madre será misericordiosa con este tipo de cosas, Además, el camino del Dao marcial está lleno de sangre y huesos, si es amable, es sólo la mayor crueldad de poseer. Todos se han reunido en Zou Xin. El hombre de mediana edad dijo respetuosamente. Ian Mulin utilizó la orden del imperio galáctico para la familia Zou. Como gobernante de la galaxia, la familia Zou no se atrevió a escucharla, por lo que rápidamente regresaron a los ministros de Zou Xin en un corto periodo de tiempo. Bien. Li Yao asintió. Entonces, muramos todos. Dando un paso adelante, Li Yao apareció junto a Zou Xin, miró a Zou Xin, Li Yao Nan Nan se dijo a sí mismo. Alabarda de fría oscuridad. Zen. La alabarda Anmin siguió vibrando y el espíritu de lucha brotó de ella. Leider Uijin. Li Yao dejó escapar un chirrido bajo y el poder original de la ley se fusionó con la alabarda Anmin. En un instante, una majestuosa coerción estalló desde la alabarda Anmin. Zou Xin, que no estaba lejos, comenzó a temblar a doscientos y fuertes ruidos resonaron desde Zou Xin. Técnica de alabarda de montaña y río. La alabarda se balanceó y los fantasmas de montañas y ríos aparecieron en el cielo estrellado, y cuando la alabarda cayó, pareció como si un cometa atravesara el cielo con un brillo brillante. En un instante, el poder aterrador floreció en la alabarda, y el poder violento barbió a Zou en un instante. Estrella. Un segundo, dos segundos, tres segundos, ¡boom! De repente, un fuerte ruido apareció desde dentro de Zou Xin, y todo Zou Xin se hizo añicos en ese momento. Aparecieron grietas por todas partes en Zou Xin, y Zou Xin se hizo añicos directamente. La estrella desaparecerá en el vasto universo, y la familia Zou quedará reducida a la nada sin siquiera reaccionar bajo el poder de esta estrella destrozadora. Un golpe y destruye la estrella. Hoy, Li Yao, sin saberlo, se encuentra en la cima de la raza humana, en la cima de la alianza terrestre, y a Lilian solo le tomó unos pocos meses. ¡Maldita sea! ¡Ah, soy un hijo de la familia Zou! ¿Quién es? Voy a matarlo. Se escuchó un rugido desde Zou Xin Xong, a Idu, y en un instante, rayos de luz atravesaron el destrozador Zou Xin, y un hombre que no podía respirar apareció en el universo debido a su figura avergonzada. Primer reino de la galaxia, parece ser Zou Milk Powder, el patriarca de la familia Zou. Li Yao miró a los seis miembros superiores de la familia Zou, su rostro tan tranquilo como el agua. Aunque su ataque de ahora fue horrible, pero los seis miembros superiores de la familia Zou con la fuerza más baja tienen el reino del sabio marcial, y con la protección del jefe de la familia Zou, Zou Milk Powder, es muy fácil no morir, pero el jefe de la familia Zou, Zou Milk Powder, no puede proteger demasiado. Hay muchas personas, por lo que toda la familia Zou ha sido aniquilada a excepción de estas pocas personas de alto nivel. ¿Eres tú, Li Yao? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes tener tanta fuerza? Al ver a Li Yao, el rostro de Milk Powder de repente mostró incredulidad. Efectivamente, todos los miembros superiores de su familia Zou participaron en este asunto. Li Yao dijo con indiferencia. No esperaba, no esperaba que un supuesto genio de la raza humana tuviera la fuerza de un alto rango en el reino del sabio marcial. Zou Milk Powder dejó escapar una risa miserable, sus ojos se llenaron de intención asesina. En cuanto al reino de la galaxia, Zou Milk Powder nunca ha pensado en ello. Un joven menor de 20 años tiene la fuerza del reino de la galaxia. Esto es demasiado aterrador y chocante. ¿Quién lo habría pensado? Patriarca, este bastardo rompió los cimientos de nuestra familia Zou. Miles de miembros de mi familia Zou murieron de un solo golpe. Esta sangrienta disputa debe ser vengada. Un miembro de alto rango de la familia Zou dijo con tono asesino. Maníaco. Li Yao miró fríamente a la familia mayor Zou que estaba hablando, un poder de ley brilló en los ojos de Li Yao y, en un instante, la familia mayor Zou se convirtió en una niebla de sangre. Tu fuerza. Milk Powder Zou pareció entender algo y miró a Li Yao en estado de shock. Morir. Ignorando a Zou Milk Powder, Li Yao estiró su dedo, los truenos se entrelazaron, el aura asesina de Ruijín abundó, Zou Milk Powder no tuvo tiempo de resistirse y los miembros superiores restantes de la familia Zou quedaron reducidos a cenizas. La fuerza ambiental de la galaxia. Zou Milk Powder se calmó extrañamente, miró a Li Yao sin comprender y dijo. El claro ha terminado, ahora solo quedamos tú y yo para luchar. Ann Minghi señaló el polvo de leche Zou y Li Yao dijo con calma. Él y la familia Zou han estado muriendo desde que el líder de la familia Zou quiso usar a su familia para amenazarlo, y Li Yao casi extermina a toda la familia Zou. Ya existe una disputa sangrienta entre ellos. No hay necesidad de decir demasiado, o Li Yao dio a luz a Zou Milk Powder y murió, o Zou Milk Powder dio a luz a Li Yao, solo hay una posibilidad. Matar. Zou Milk Powder obviamente también entendió esta verdad, y con un rugido, la armadura de batalla apareció en Milk Powder, y Milk Powder sacó un cuchillo largo y cortó a Li Yao. De hecho, cuando vio que Li Yao tenía la fuerza del reino de la galaxia, Milk Powder Zou ya se dio cuenta y se arrepintió. Desafortunadamente, no hay medicina para el arrepentimiento en este mundo, así que solo hay una batalla. ¡Bum bum bum! Una explosión de energía de sable se precipitó hacia Li Yao, y la fuerza creciente provocó fuertes ruidos en el universo, la figura de Li Yao brilló y desapareció del lugar usando la ley del espacio. Auge. A unos años luz de distancia, el ki de la espada cortó hacia una pequeña estrella, que se convirtió en una bola de polvo y explotó. Las nueve transformaciones del dios dragón, transformación del dragón real. No muy lejos, Li Yao apareció de la nada con un largo silbido. ¡Victoria rápida! ¡Gin Jin Jin! El dragón rugió y rugió, y un dragón de varios cientos de metros de largo apareció en el universo. ¡Ley del tamaño! De repente aparecieron rodando y rugiendo, el cuerpo del dragón de Li Yao rápidamente alcanzó varios miles de metros de tamaño, el vasto poder del dragón se extendió en todas direcciones, algunos meteoritos y estrellas volaron hacia atrás bajo el impacto de la presión coertitiva de Li Yao. ¡Ley del trueno! ¡La ley de devorar! ¡Las leyes del tiempo! ¡Ley del espacio! ¡Ley de la oscuridad! ¡Ley de huijín! ¡La ley de la vida! ¡Matar, matar, matar! ¡Asesino! Li Yao usó las siete leyes al mismo tiempo en un instante. El tiempo parece congelarse en este momento, el tiempo y el espacio parecen congelarse en este momento, y un poder incomparable surge en el universo. El trueno tiembla, los agujeros negros devoran, la lluvia continúa, el espacio se cosecha, la oscuridad envuelve un universo, huijínqui se condensa en cuchillas afiladas y el poder de la vida se convierte en un asesino despiadado, cubriendo el cuerpo de la leche en polvo y saqueando la vida de la leche en polvo. Rugido. Zou Milk Powder rugió y el poder de la ley brotó de Milk Powder. Técnica de alabarda de montaña y río. Tácticas del trueno. Li Yao dejó escapar un fuerte grito, la alabarda en su mano pareció convertirse en una montaña y un río en este momento, llevando el poder de la montaña y el río para suprimir la leche en polvo. ¡Bum bum bum! Cuatro gigantes del trueno evolucionaron a partir de las tácticas del trueno, y la ley del trueno se convirtió en ondas de fuerza del trueno para envolver el trueno gigante, golpes, palmas, presión de los dedos, el trueno cae, en un instante, las palmas gigantes, los puños gigantes, los dedos gigantes y el trueno del cielo cayeron directamente hacia la leche en polvo. ¡Soplo! Ante el abrumador ataque, Zou Milk Powder no tuvo ninguna capacidad para resistir en absoluto, y la defensa de la ley se rompió en un segundo de defensa, Zou Milk Powder soltó una bocanada de sangre y su impulso disminuyó rápidamente. Li Yao salió, el espacio se retorció, la ley del espacio parpadeó levemente, el cuerpo de un dragón se convirtió en un cuerpo humano, Li Yao apareció instantáneamente frente a Zou Milk Powder, la luz fría brilló, la alabarda Ang Ming se paró en el cuello de Milk Powder, mientras Zou Milk Powder hiciera un ligero movimiento, entonces la cabeza cayó al suelo. Por supuesto, como un hombre fuerte en el reino de la galaxia, su cuerpo mortal ya ha sido transformado divinamente. Incluso si le cortan la cabeza, Zou Milk Powder no morirá. Poner la alabarda Ang Ming en su cuello es sólo un elemento disuasorio. Li Yao no tenía ninguna capacidad para resistirse frente a Milk Powder. Todo el proceso de batalla parece haber estado deslumbrado durante mucho tiempo, pero de hecho sólo pasó unos segundos, pero en sólo unos segundos, Li Yao usó la fuerza del segundo nivel de martialsaje para suprimir la potencia del primer nivel de Galaxy. Con un cuerpo mortal, desafiando al cielo para derrotar a los dioses del primer nivel de la galaxia, y para derrotar a la potencia del primer nivel de la galaxia con dignidad. Jaja, me arrepiento de no haberte matado antes de que te alzarras. Si lo haces justo después de la batalla de la escuela secundaria, no podrás resistirte en absoluto. El pecho de Zou Milk Powder seguía subiendo y bajando, y no pudo evitar reír cuando vio a Li Yao. Justo al final de la batalla de la escuela secundaria, hubo demasiado movimiento en todos los lados, por si acaso Milk Powder Zou no tomó medidas, pero nunca pensó que Li Yao crecería tanto en menos de un mes, lo que hizo que Milk Powder Zou se arrepintiera sin cesar. Toda la familia Zou fue enterrada. Sin embargo, Li Yao, ¿crees que terminarás bien si destruyes a la familia Zou? Provocaste una guerra sin ningún motivo e incluso masacraste a toda la familia de mi familia Zou. El gobierno de la alianza no lo ignorará. El fin de mi familia Zou será tu fin en el futuro. Zou Milk Powder dijo con saña. Como hombre fuerte en la galaxia, Zou tiene su propia dignidad. Si suplica clemencia, Zou no podrá hacerlo. Toda su familia está muerta. El corazón de Zou ya está avergonzado. No te molestaré para que pienses por mí. Li Yao dijo con desdén. Li Yao, la familia principal de la alianza, no sabía si llamara la familia Zou idiotas o demasiado orgullosos. Butch butch. Ondas surgieron del vacío, y Li Long y Ian Mooling aparecieron de repente detrás de Li Yao. General Long. Al ver que los ojos de Li Long Zou Milk Powder se iluminaban, gritó rápidamente. General Long, esta persona masacró a toda mi familia Zou sin ningún motivo, le imploró al General Long que sea el amo de mi familia Zou. Yo también. Ian Mooling sonrió y asintió con la cabeza hacia Li Yao. Al ver la reacción de Ian Mooling, las pupilas de Zou Milk Powder se encogieron. ¿Cómo era posible que no supiera quién era Ian Mooling? Inexplicablemente, una premonición siniestra surgió desde el fondo del corazón de Zou Milk Powder. Milk Zou, eres tan valiente, tu familia Zou es tan valiente, te atreves a tener pensamientos escandalosos contra el señor Li Yao y toda su familia, ¿crees que el gobierno de la alianza no puede averiguar los resultados de la investigación? ¿Realmente mereces morir? Lilon miró la leche en polvo con una mirada asesina en su rostro y su cuerpo comenzó a temblar de ira. Un tonto así hizo desaparecer su alianza terrestre, ¿cómo podría Lilon no estar enojado, cómo podría no estar enojado? ¿Quién diablos eres tú? Ahora que Zou Milk Powder todavía no podía ver nada, sería un tonto, su rostro estaba pálido y Milk Powder miró fijamente a Li Xi intensamente. ¿Por qué sigues pensando en cómo voy a morir? Li Yao se rió entre dientes y antes de que Zou Milk Powder pudiera hablar, Li Yao agitó la alabarda Ann Min en su mano y un rayo de luz fría atravesó el cuello de Zou Milk Powder. Poco a poco se atenuó, el aliento de todo el cuerpo regresó directamente a la nada. Caer. Con un movimiento de su mano, Li Yao apartó el cuerpo de Zou Milk Powder y, en un destello de luz, la alabarda Ann Min desapareció de las manos de Li Yao. Cero, buscando flores, cero. No quiero que esto vuelva a suceder en el gobierno de coalición en el futuro. Li Yao miró a Lilon y dijo con indiferencia. Aunque solo tiene la base de cultivo del reino sabio marcial, el poder de combate de Li Yao es comparable al del segundo reino galáctico. Encontrar problemas con la alianza terrestre se considera algo bueno, ¿todavía esperas que lo enfrente con una sonrisa en su rostro? Sí, Lilon asegura por la presente que una situación así nunca volverá a ocurrir en el futuro. Escorias como la familia Zou son definitivamente una minoría. Si la alianza de la tierra está celosa incluso de un pequeño beneficio, no se desarrollará hasta el punto en que se encuentra hoy. Li Long hizo una reverencia respetuosa y sonrió con ironía. Cero. Eso espero. Li Yao dijo en un tono neutral. Él vino de la tierra en su vida anterior, y también está en la tierra en esta vida. Él todavía tiene sentimientos por Li Yao en la tierra. También es muy claro en este asunto. De hecho, no tiene nada que ver con la alianza terrestre, por lo que Li Yao no pensó en seguir adelante con ello, mientras el culpable esté muerto, eso es suficiente. Te debo un favor por este asunto. Li Yao asintió levemente hacia Ian Mooling y dijo. Ian Mooling siempre ha respondido a sus solicitudes, sin importar si Ian Mooling tiene algún propósito para él o no, al menos tiene que aceptar este amor, Li Yao no es una persona sin corazón, Li Yao todavía puede diferenciar entre el bien y el mal. Jeje, Li Yao, mi padre quiere hablar contigo, pero no puede venir debido a su estatus especial. ¿Puedes ir a Galaxy City para conocer a mi padre tú mismo? Ian Mooling sonrió dulcemente y miró a Li Yao con lástima. De acuerdo. Li Yao reflexionó un momento y luego aceptó. Después de todo, el rey de la galaxia es el amo de la galaxia. Si apareciera en el territorio de una determinada fuerza en la galaxia sin autorización, inevitablemente haría que otras fuerzas tuvieran algunas ideas. Li Yao puede entender este punto. Da la casualidad de que también tiene algunas preguntas que necesita preguntarle al rey de la galaxia para aclararlas. Li Yao, naturalmente, no rechazará la invitación del rey de la galaxia. En la ciudad gigante del cielo estrellado, en el palacio, el rey de la galaxia está de pie respetuosamente en la parte inferior, y la persona sentada en el trono es muy sorprendente, o la identidad es asombrosa, porque él es, padre Li. Sí, la persona sentada en el trono no es otro que el padre Li. Maestro. El rey Jin se inclinó respetuosamente ante el padre Li. Maestro. El rey Jin es discípulo del padre Li, y tenga en cuenta que el rey Jin está hablando de un maestro, no de un maestro, porque el rey Jin solo es un discípulo nombrado del padre Li, no un discípulo real. Esta deidad y tú no se han visto durante diez mil años, ¿por qué siguen siendo tan débiles? El padre Li miró a Jin Ewang Dao con disgusto. Rey de la galaxia. Maestro, la fuerza de este discípulo ya está al nivel del campo estelar. Mirando todo el universo, no se lo considera un débil 537, y su fuerza no es demasiado débil. El rey galaxia dijo secamente. Entonces tu estructura es demasiado pequeña, ¿crees que eres muy fuerte en comparación con esta deidad? El padre Li estiró la cintura y dijo. Lo que dijo el maestro es verdad. El rey Jin E sonrió con ironía, porque lo que dijo el padre de Li era realmente cierto, el rey Jin E ni siquiera podía refutarlo. Olvídalo, no te golpearé más. Con tu talento teniendo esta base de cultivo, realmente no eres débil. Has cumplido con creces todas las tareas que esta deidad te encomendó en ese entonces. Para ser honesto, esta deidad está muy satisfecha. El padre Li se tocó la barbilla y dijo. Mientras el maestro esté satisfecho, es el mayor honor para el discípulo. Al escuchar esto, el rey Jin E dijo emocionado con una mirada de alegría en su rostro. Yaoher todavía necesita quedarse en la vía láctea por un tiempo. Cuando Yaoher abandone la vía láctea, tu misión estará completa. En ese momento, si manejas todos los aspectos correctamente, la deidad te aceptará como un verdadero discípulo. Después de pensarlo, el padre Li dijo. Gracias maestro, el discípulo definitivamente completará la tarea y nunca decepcionará las expectativas del maestro. El cuerpo del rey galaxia se estremeció y su rostro se puso estático, se arrodilló y prometió sin dudarlo. Hum. El padre Li asintió levemente. Eres muy claro respecto a las reglas establecidas por la deidad. Esta deidad no quiere que eso vuelva a suceder. Está bien entrenar a Yaoher, y ni siquiera le importará si hiere gravemente a la deidad. Yaoher necesita pasar por estas cosas para crecer. Sin embargo, a las personas con diferentes niveles de vida o aquellos cuya fuerza excede los dos grandes reinos de Yaoher no se les permite realizar ningún movimiento. El padre Li se inclinó hacia delante y miró a Jin Ewang Dao con ojos penetrantes. De hecho, si el reino del sabio marcial y el reino de la galaxia no fueran dos niveles, al padre Li no le habría importado demasiado, pero el reino de la galaxia es el nivel de un dios después de todo, completamente desvanecido del cuerpo mortal, los niveles de vida son diferentes, si no fuera por la fuerza de Li Yao es un poco anormal. Si Li Yao no puede manejarlo en absoluto, no se ajusta a las reglas de entrenamiento. El discípulo entiende. El rey galáctico asintió solemnemente. Usar el poder para abrumar a la gente es un poco interesante. La deidad aún no ha dicho nada y algunos payasos se atreven a saltar por ahí. ¿De verdad crees que la deidad está muerta? El padre Li dijo juguetonamente. Si no hubiera querido que la familia Zhou fuera el trampolín y la piedra de afilar de Li Yao, el padre Li habría convertido a la familia Zhou en cenizas hace mucho tiempo. Existían como hormigas y se atrevieron a hablar sobre él e incluso a conspirar contra él, buscando la muerte. Es principalmente porque eres demasiado discreto, profesor. El rey Galaxia se sintió halagado. No te he visto desde hace unos miles de años, pero has aprendido a adular. El padre Li dijo sorprendido. Todo lo que dicen mis discípulos sale de lo más profundo de mi corazón, ¿cómo puedo adularlos? El rey Galaxia dicen dijo. En ese momento, se escuchó una voz débil desde afuera del palacio, el rey Jin e inconscientemente miró al padre Li, y el padre Li agitó su mano, tarde o temprano, lo sabré, está bien. Después de un rato, Li Yao y Ian Mulin entraron al palacio y vieron que el padre de Li, Li Yao, estaba atónito. ¿Papá? Li Yao miró al padre Li con sorpresa y luego al rey Galáctico, su expresión se volvió extraña. El anciano y el rey Galáctico se conocen y el estado de los dos parece un poco extraño. Te he visto, hijo. El rey Galaxia se inclinó ante Li Yao. ¿Qué, es una sorpresa? El padre Li levantó las cejas y miró a Li Yao Gao. Joven maestro, soy el discípulo del maestro. Galaxy Kine explicado. ¿Qué? Li Yao abrió la boca levemente, su mente casi se congeló. El majestuoso maestro de la Vía Láctea, el rey Galáctico que ha dominado incontables civilizaciones, ¿es en realidad un discípulo de su propio anciano? ¿Parece ser el tipo de discípulo con nombre? ¿Es tan genial el anciano? Sé bueno. Entonces, ¿parece ser la existencia de segunda generación más poderosa de toda la galaxia? Tsk Tsk, hay una sensación emocionante en un instante, se habrá convertido accidentalmente en la persona con el trasfondo más profundo. He visto al maestro. Ian Mooling sonrió dulcemente y se inclinó ante el padre Li. Papá, ¿no dijiste que no conocías Tsk Tsk? Apretando sus pensamientos, Li Yao miró al padre Li y dijo. Él está maullando, dijo. ¿Por qué la actitud de Ian Mooling hacia él era tan extraña? En realidad era por culpa del anciano, antes de eso le preguntó al anciano y él dijo que no sabía, lo estaba engañando. Acerca del pabellón Tsk Tsk, Li Yao le preguntó a Ian Mooling cuando llegó aquí hace un momento, y Ian Mooling no ocultó nada y le dijo directamente a Li Yao que el pabellón Tsk Tsk es en realidad propiedad de su familia Ian. Como propiedad del maestro de la galaxia, el pabellón Tsk Tsk se puede abrir. Es normal en varias civilizaciones, y no es de extrañar que Ian Mooling pueda enviar cosas con indiferencia. No sabía nada sobre el pabellón Tsk Tsk, así que, ¿quién crees que soy? ¿Le prestaría atención a este pequeño juguete? El padre Li juntó los dedos y dijo con calma. El hombre de Li Yao. Un fuerte suspiro se apoderó de mí en un instante. Está bien, no tiene nada de malo, mi viejo es genial y tiene buenas notas. ¿Tienes algo que decirle a Yaoer? El padre Li miró al rey Yine y preguntó. El discípulo vino aquí solo para encontrarse con el joven maestro, pero ahora que lo ha conocido, está todo bien. El rey galáctico sacudió rápidamente la cabeza. ¿Y tú? El padre Li hizo un gesto hacia Li Yao. Yo también. Li Yao se encogió de hombros. Originalmente, vino a ver al rey de la galaxia para asegurarse de que el rey de la galaxia 5-0 tuviera algo que ver con él. Ahora que se ha revelado la respuesta, naturalmente no hay problema. En cuanto a que el rey galáctico es el señor supremo de la vía láctea y su relación, Li Yao aún no está tan bajo, y mucho menos cuanto logrará en el futuro, es suficiente que su viejo sea el maestro del rey galáctico, y el rey galáctico le está pidiendo una relación. No necesita hacer conexiones. Niña, ¿eres Ian Mooling? Eres muy buena. El padre Li miró a Ian Mooling con aprecio y dijo suavemente. Mientras Shigong no se enoje porque Mooling te contactó, estará bien. Ian Mooling sonrió dulcemente. ¿Cómo? El padre Li hizo un gesto con la mano. Muchacho, vuelve con papá, papá todavía tiene algo que decirte. Al mirar a Li Yao nuevamente, la expresión del padre Li se volvió osca. El hombre de Li Yao. Parálisis, ya sea el hijo del anciano o no, hay una gran diferencia en el tratamiento. Punto punto punto. Antes de que Li Yao pudiera decir algo, el padre Li Yao lo había llevado a destrozar el vacío. Linger, al maestro no le importa que contactes al joven maestro. Esto ya es una especie de aquiescencia. Podrás continuar quedándote con el joven maestro en el futuro. Ahora que el joven maestro lo sabe todo, no habrá preocupaciones en contactarte. Esto te hará sentir mejor. La relación con el hijo es mucho más estrecha. Al ver al padre Li desaparecer, el rey galaxia exhaló. La hija lo entiende. Ian Mooling asintió y dijo con curiosidad. Padre, ¿cuál es la base de cultivo del maestro? Incluso si no libero un suspiro, siento que no puedo respirar. La fuerza del maestro es completamente incomprensible incluso si el padre ha alcanzado el campo estelar, pero, dijo el rey galáctico hizo una pausa, una mirada de asombro apareció en sus ojos. ¿Pero qué? Ian Mooling estaba desconcertado. Como padre, una vez conocía un hermano mayor, el discípulo personal del maestro. 08. El rey galaxia respiró profundamente. ¿Discípulo personal del maestro? Ian Mooling preguntó con curiosidad. La base de cultivo de ese hermano mayor es, alto rango del reino maestro mundial. El rey galaxia dijo palabra por palabra. Las pupilas de Ian Mooling se encogieron cuando escuchó esto y una mirada de sorpresa apareció en sus ojos. Según ese hermano mayor, su base de cultivo es la más débil entre los discípulos del maestro. Mirando a la preciosa hija de Orun, Galaxy King añadió nuevamente. ¿Qué? Ian Mooling miró al rey galaxia con incredulidad. ¿Los altos rangos del reino del señor del reino son sólo los discípulos más débiles? ¿No alcanzarían todos los discípulos fuertes el reino del maestro del reino o incluso ahora, Linger, ¿entiendes lo poderoso que es el maestro? El rey galáctico meneó la cabeza y dijo. Padre, el maestro es tan poderoso, ¿por qué no parece haber ninguna noticia circulando en el universo? Ian Mooling estaba desconcertado. ¿Cómo sabes que el maestro no tiene un nombre famoso en el universo? Los ojos del rey galaxia estaban ligeramente profundos, al ver que Ian Mooling quería preguntarle al rey galaxia, agitó la mano y dijo. Está bien, te diré todo lo que pueda decirte, y el resto no es adecuado para que lo sepas, si tu fuerza puede alcanzar ese nivel en el futuro, naturalmente comprenderás lo que represente tu maestro. Sí. Ian Mooling asintió pesadamente, con una mirada de anhelo en sus ojos. La tierra, la casa y las figuras del padre Ali y Liya aparecieron de la nada. ¿Papá, hay algo que quieras decirme? Liyao dijo. ¿Has olvidado qué día es hoy? El padre Ali miró de reojo a Liyao. ¿Qué día? Liyao miró al padre Ali confundido. ¿Es hoy un día especial? No tiene ninguna impresión. Hoy es tu cumpleaños, mocoso, ni siquiera sabes tu propio cumpleaños. El padre Ali dijo enojado. ¿Mi cumpleaños? Liyao se quedó atónito por un momento y de repente se dio cuenta. Así es, hoy es su cumpleaños y Liyao ha estado tan ocupado con varias cosas que casi lo olvidó. Tu mamá y tu hermanita salieron a comprar alimentos y volverán más tarde para celebrar tu cumpleaños, así que no salgas hoy, si tienes algo que hacer puedes hacerlo mañana. El padre Ali miró a Liyao y dijo. Papá, ya que hoy es mi cumpleaños, ves que, como si estuviera pensando en algo, Liyao puso los ojos en blanco y se frotó las manos. Liyao miró al padre Ali con entusiasmo y le dijo al agador. ¿Quieres un regalo? El padre Ali miró a Liyao con una media sonrisa. Uh. Liyao siguió asintiendo con la cabeza. Mi viejo es el gran jefe entre los grandes jefes, darle cualquier cosa casualmente es un tesoro para él, incluso si no tiene oportunidad de pedirlo, hoy es su cumpleaños, ¿cómo podría dejarlo ir? No. El padre Ali dijo a la ligera. El hombre de Liyao. Papá, dime la verdad, ¿lo recogí yo? Liyao apretó los dientes y dijo. Jeje, tengo un regalo para ti, te lo daré después de tu cumpleaños. El padre Ali le dio una palmarita en el hombro a Liyao con una risita. Papá, sabía que eras lo mejor para mí. Liyao cambió su expresión en un segundo y dijo de manera halagadora. Jeje. El padre Ali sonrió levemente. Qué realista. Por la noche, después de que la madre de Li y Li Menger hubieran estado ocupados toda la tarde, se sirvió una sultuosa cena en la mesa del comedor. La comida caliente exudaba un aroma atractivo, y tanto Liyao como el padre de Li tragaron inconscientemente. Primero apaga las velas y luego abre el camino. La madre Li sacó un pastel con velas y dijo alegremente. Bien. Al mirar a la familia, Liyao sintió calor en su corazón y asintió pesadamente. Después de apagar las velas, la familia comenzó a comer animadamente, una atmósfera cálida y tenue invadió el restaurante, el padre de Li cambió su rutina normal y de repente preguntó sobre los asuntos recientes de Liyao y, por cierto, le dio algunos consejos. Liyao se sintió un poco halagado, después de todo, el anciano normalmente andaba suelto y Liyao todavía no podía adaptarse a su repentino cambio de actitud. Después de comer, el padre de Li, la madre de Li y Li Menger se miraron, y Li Zhang también los miró a los tres expectante. Es hora de un regalo. Hermano, este es mi regalo para ti, jeje, te deseo cada vez más fuerza. Li Menger sacó un trozo de jade de color púrpura y dorado y se lo entregó a Liyao, sonriendo. Esta es la habilidad marcial suprema de nivel Dios por la que Menger arriesgó su vida para conseguirla para ti en una ruina antigua. El padre Li dijo con una sonrisa. 373 Papá. Li Menger se sonrojó bastante y dijo coquetamente. ¿Ruinas antiguas? ¿La mejor habilidad marcial de nivel Dios? El cuerpo de Liyao se estremeció, mirando a su propia Li Menger con grandes ojos parpadeantes, Liyao respirando, tocó la pequeña cabeza de Li Menger y tomó el deslizamiento de jade. Bien, Liyao dijo. Son una familia, por lo que naturalmente no hablan unos de otros, algunas cosas se pueden guardar en el corazón y no hay necesidad de demostrarlo. Las ruinas antiguas no son un lugar común y están llenas de peligros por todas partes. El lugar de herencia de Tianjun Leibu en realidad pertenece a las ruinas antiguas, pero es completamente un lugar de herencia y no hay peligro. Las ruinas antiguas son diferentes y generalmente están formadas por antiguos campos de batalla. El interior está lleno de diversos peligros. Uno puede imaginar cuánto riesgo tomó Li Menger para sacar una habilidad marcial de primera calidad y nivel divino de las ruinas antiguas. Las habilidades marciales se dividen en cielo, tierra, shuan y amarillo. Por encima del nivel del cielo está el nivel de Dios. Si los cuatro niveles de habilidades marciales del cielo, la tierra, shuan y amarillo son utilizados por los mortales, entonces el nivel de Dios es la habilidad marcial utilizada por los dioses, por eso también se le llama nivel de Dios. Las habilidades marciales de nivel Dios se dividen en cuatro niveles. Inferior, medio, superior y extremo. Lo que Li Menger le dio a Li Yao es la habilidad marcial suprema de nivel Dios. Menger, ¿cuál es tu fuerza actual? Pensando en cuánto tiempo parecía que no le había importado la fuerza de Li Menger, Li Yao preguntó con curiosidad. El aura de Li Menger era extremadamente oscura y Li Yao no podía percibir el cultivador corporal específico de Li Menger, por lo que sólo podía preguntarle a Li Menger. Hermano, ¿adivina qué? Li Menger parpadeó sus grandes ojos y dijo juguetonamente. Segundo reino del sabio marcial. Arroba 1.% Después de pensarlo, Li Yao preguntó tentativamente. La fuerza de Li Menger ya estaba en la cima del reino del cielo en la batalla de las escuelas secundarias en ese entonces, y el talento de su pequeña hermana ya era incomparablemente encantador, y ahora tiene la base de cultivo del segundo reino sabio marcial, Li Menger no podría ser tan bajo. No. Li Menger no permaneció misteriosa por mucho tiempo, por lo que simplemente le dijo a Li Yao la respuesta. En realidad es el quinto nivel de Martial Saje, jeje. El hombre de Li Yao. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Miau, sabio marcial del quinto reino. Aunque Li Yao sabía que la fuerza de Li Menger no sería demasiado baja, pero el quinto nivel de Martial Saje todavía hizo que Lilian se sintiera un poco próspera y en trance. Originalmente, la brecha entre él y Li Menger estaba casi igualada, pero Li Menger accidentalmente se volvió más fuerte que él. ¿Por tres reinos? ¿Qué puede decir Li Yao? Él también está muy indefenso, su hermana pequeña de hecho es tratada como una protagonista. Pero, por supuesto, aunque la base de cultivo de Li Menger es mucho mayor que la de Li Yao, Li Menger no es necesariamente más fuerte que Li Yao en términos de fuerza. Incluso la brecha entre la base de cultivo. ¿Qué, por qué Li Yao no mejora rápidamente su fuerza? Él tiene que hacerlo, la práctica del sabio marcial se trata principalmente de la ley, y la ley de la visión que cultiva puede mejorar el progreso de la ley. Es inútil que Li Yao tenga la fuente de la ley. Sólo puede mejorar el progreso de la ley devoradora. Hay muy pocas cosas relacionadas con esta cosa, Li Yao no puede recolectarla incluso si quiere, y además del reciente aumento de fuerza, Li Yao tiene que digerirla, por lo que puede ser difícil alcanzar a Jim Menger por el momento. Hermano, ven y ponte al día conmigo. Li Menger dijo con orgullo. Bien. Li Yao dijo enojado. El padre de Li y la madre de Li se sentaron en silencio y miraron a los dos hermanos que interactuaban entre sí, con sonrisas amables y cariñosas en sus rostros. Ya ver. Después de un rato, madre Li habló. Hermosa, generosa, digna y dulce madre, ¿qué regalo quieres hacerle a tu querido hijo? Li Yao dijo con una sonrisa. En este momento sé qué decir. El padre Li dijo con desdén. Irse. La madre Li tocó la cabeza de Li Yao con una sonrisa y luego le dio una palmadita en el hombro al padre Li. Yaoer, en cuanto a armas, tienes el Anmingi como tu tesoro mágico natal, pero estás un poco atrasado en cuanto a armaduras. Hoy, mi madre te ayudará a compensar esta deficiencia. Como si fuera por los halagos de Li Yao, Hinu, que estaba de buen humor, miró a Hu con cariño y sonrió. Gracias mamá. Los ojos de Li Yao se iluminaron y dijo emocionado. Su anciano es tan asombroso, su madre no será tan mala, Li Yao lo tiene muy claro, pero en comparación con el anciano, su madre sigue siendo mucho más discreta, pero esto no significa que su madre sea débil, como una madre que también es una gran jefa. Todos dijeron que lo ayudaron a compensar sus defectos, entonces, ¿cómo podría ser débil? Pensando en ello, Yao lo espera con ansias. Esta es una armadura de batalla que mi madre consiguió por casualidad antes. Es un buen tesoro. Se llama armadura celestial del reino del caos. Tiene las características de crecimiento infinito. Solo puede evolucionar devorando minerales. El nivel actual es el nivel de artefacto de grado superior. El espíritu aún no ha sido concebido, y tú mismo has cultivado el espíritu del arma, por lo que el grado de ajuste será mayor, así que tómalo. La madre Li giró la palma de su mano y una armadura de batalla en miniatura envuelta en una niebla gris apareció en la palma de la mano de la madre Li. Con un empujón, la armadura de batalla voló lentamente hacia Li Yao. Gracias mamá. Los párpados de Li Yao temblaron, tomó la armadura de batalla y la puso en el espacio portátil con Jade Sleep y dijo dulcemente. No es conveniente revisar Jade Sleep y refinar la armadura por el momento, así que guárdalos y espera hasta que termine el cumpleaños. El artefacto definitivo. Evolución ilimitada. El grandurón disparó un búnker instantáneo. Aunque Li Yao sabía que el regalo que le dio a la madre de Li debía ser extremadamente precioso, estaba mucho más allá de las expectativas de Li Yao de que el regalo fuera tan asombroso. Entre otras cosas, sólo el artefacto de primer nivel ya es extremadamente valioso, sin mencionar que también tiene las características de la evolución infinita. La madre Li no es Tianjun Leidu, el llamado lote inferior evolutivo infinito de Tianjun Leidu, la madre Li. La evolución infinita mencionada debe ser la verdadera evolución infinita. Después de todo, la nota está aquí y es imposible que la madre de Li lo engañe. Lo más importante del camino de las artes marciales eres tú mismo. Sólo cuando crezcas podrás ser verdaderamente fuerte. Yaoer, no culpes a tu padre por no ayudarte. La situación de Menjer es diferente a la tuya. Mamá cree que no debes depender de los demás. La madre de Li miró al padre de Li y luego le dijo amablemente a Li Yao. Mamá, lo entiendo. Li Yao se rió. Solía decir que el anciano solo estaba bromeando. El carácter de Li Yao es que no le gusta depender de los demás. Aunque el padre de Li puede ayudarlo a salvarlo de muchos desvíos e incluso mejorar la base de cultivo más rápido, esto también se pierde. La pasión de las artes marciales mejora constantemente, y es suficiente que el padre de Li lo respalde, y Li Yao prefiere hacer otras cosas por sí mismo. Eso es bueno. La madre Li asintió. Papá, ¿dónde está tu regalo? Li Yao le guinó un ojo al padre Li y se rió. Dar. El padre de Li miró a Li Yao y le arrojó un palo gris. ¿Qué es esto? Li Yao miró con curiosidad la piedra de cristal en su mano, dijo la piedra de cristal. Papá ve que tienes la ley del espacio, por eso te ayudará a completar la ley suprema restante. Hola mano, dijo el padre Li con calma. ¿Completar la ley suprema restante? La mano de Li Yao que sostenía la piedra de cristal tembló levemente y su boca se abrió ligeramente. Hay tres mil leyes, que implican tres mil caminos, dos de las cuales se denominan ley suprema, como la ley del destino, la ley de la buena fortuna, la ley de la suerte, etc. En comparación con las dos leyes supremas, son ligeramente inferiores. Una de estas dos leyes es la ley del espacio y la otra es la ley del tiempo. Papá, ¿no debería esto? Li Yao miró fijamente el mástil en su mano y tragó saliva inconscientemente. El cristal del tiempo contiene la esencia del tiempo, y deberías poder obtener la ley del tiempo de él. El padre Li dijo con calma. Aunque no lo dijo claramente, Li Yao entendió lo que dijo el padre de Li, tiene la habilidad de recolectar, mientras recolecte este cristal del tiempo, podrá obtener la ley del tiempo. Gudon. Li Yao no pudo evitar tragar saliva nuevamente. La cosa que tiene en la mano, que es como un mástil común y corriente, en realidad contiene el poder original del tiempo. Silbido, ¿es esta la leyenda de que las personas no deben ser juzgadas por las apariencias y los bebés no deben ser subestimados? Papá, ¿dónde conseguiste esa cosa? Li Yao dijo con curiosidad. Esta es la fuente del tiempo. ¿De dónde sacó el anciano esta cosa? ¿No debería ser esta cosa apreciada y difícil de obtener? Viendo cómo el anciano se entretiene todos los días, ¿tiene tiempo para encontrarla? ¿Por qué crees que es difícil conseguir esto? Puedes conseguirlo sin ningún problema, es muy sencillo. El padre Li miró a Li Yao como si pudiera ver lo que Li Yao estaba pensando y dijo con indiferencia. ¿Fácil? Li Yao se quedó desconcertado. ¿Es fácil obtener la fuente del tiempo? ¿Podría ser que su conocimiento fuera diferente al del padre de Li? Los ojos de Li Yao mostraban un rastro de confusión. Basta con tomar una pequeña fuente de tiempo del largo río del tiempo, casualmente, tanto como quieras. El padre Li dijo casualmente. Un largo río de tiempo, largo tiempo. ¿La fuente de todos los tiempos en la leyenda, el largo río del tiempo que transporta todo en el universo entero? Bueno, ningún problema. Como fuente de todo el tiempo en el universo, existen de hecho muchas fuentes de tiempo. 837 en el largo río del tiempo. Capta aleatoriamente la fuente del tiempo del largo río del tiempo. Aleatoriamente. Marca los puntos clave y hace el test. ¿Cuándo podrá el largo río del tiempo entrar casualmente y salir casualmente? El hombre de Li Yao. Tal vez este sea el jefe, la esquina de la boca de Li Yao se torció. Lizón. Después de mirar a Li Yao de Esparta y a Li Menger de Petroquímica, la madre Li miró fijamente al padre Li y dijo. Yo estoy diciendo la verdad. El padre Li dijo con agravio. Menger, ¿qué piensas? Li Yao miró en silencio a Li Menger. Hermano, creo que seremos más fuertes que papá en el futuro. Li Menger asintió en silencio. Yo también lo creo. Li Yao pensó que era verdad. Actúa agresivamente frente a ellos ahora, y cuando se vuelvan increíbles en el futuro, definitivamente fingirán estar de regreso. Aunque los dos no lo dijeron directamente, entendieron muy bien los pensamientos del otro. ¿De qué están hablando ustedes dos? El padre Li los miró a ambos con sospecha, sintiendo que no estaban diciendo nada bueno. Nada nada. Li Yao y Li Menger negaron con la cabeza al mismo tiempo. Yaoer, papá no te ayudará todo el tiempo, este cristal del tiempo te permitirá tener la ley del tiempo y el resto depende de ti. El padre Li miró a los dos con sospecha, luego miró hacia atrás y dijo. Un. Li Yao asintió. El padre de Li se conformó con permitirle tener la ley del tiempo, Li Yao, y no esperaba que el padre de Li capturara algo de la fuente del tiempo del largo río del tiempo. La segunda generación mezcló alimentos y esperó a morir. Celebrando un cumpleaños y ganando mucha sangre directamente, pensando en ello, Li Yao se siente muy feliz, si tan solo todos los días fueran así. Li Yao no pudo evitar pensar en el día del próximo año, un, el tiempo pasará más rápido y podrá recibir otra ola de tesoros para entonces. El anciano y mi madre me daban todos los años pequeños regalos cuando celebraba mi cumpleaños. No sé si esos regalos también son extraordinarios. Los buscaré después de mi cumpleaños. Recordando los recuerdos de su predecesor, Li Yao se tocó la barbilla y pensó para sí mismo. Li Menger solo dio regalos este año, en cuanto a por qué dio regalos este año, fue porque, Yaoer, después de este cumpleaños tendrás dieciocho años y serás adulta. Es hora de que sepas algo. El padre de Li y la madre de Li se miraron, una mirada de solemnidad brilló en sus ojos, reflexionaron un poco, el padre de Li miró a Li Yao y dijo solemnemente. Ah, ¿qué pasa? Li Yao, que estaba recordando, volvió en sí y dijo de manera confusa. ¿Podría ser que el anciano finalmente reclame su propia identidad? Al pensar en esto, el espíritu de Li Yao se sacudió y no pudo evitar contener la respiración y miró al anciano expectante, ahí. ¿Cuál es la identidad de su padre? Además de ser la segunda generación más fuerte de la galaxia, ¿tiene otras identidades de segunda generación más poderosas? Por fin se reveló. En realidad, no naciste de mí y de tu madre. El padre Li dijo lentamente. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El rostro de Li Yao se congeló, con una mirada apagada en su rostro. ¿No es biológico? ¿Qué demonios? ¿No quieres decir quién eres? Worry, qué maldito cambio, la mente de Li Yao casi se congeló. Entonces la pregunta es ¿realmente lo recogió? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El hombre de Li Yao. Cara de signo de interrogación negro. Sí, lo recogiste. Como si viera lo que Li Yao estaba pensando, el padre Li dijo con una sonrisa. El hombre de Li Yao. Li zon. La madre Li dijo enojada. Espera un momento, papá, déjame acariciarlo. Un poco mareado, Li Yao se frotó las sienes. La noticia fue tan explosiva e impactante que Li Yao no pudo reaccionar en absoluto, por lo que tuvo que ignorarla. El padre de Li no dijo nada más después de escuchar las palabras y observó a Li Yao en silencio con la madre de Li y Li Menger, esperando las palabras de Li Wu. Después de un rato, Li Yao recobró el sentido, miró al padre de Li y luego a la madre de Li y a Li Menger, Li Yao miró hacia otro lado. Li Yao respiró profundamente y dijo. Menger ya lo sabía, ¿verdad? No es de extrañar que a veces sintiera que Li Menger era un poco extraño, pero ahora parece que tiene la respuesta. Li Menger miró a Li Yao con ansiedad. No te preocupes, la resistencia psicológica de Yao no es tan baja. La madre Li tomó la pequeña mano de Li Menger y le dio unas palmaritas en el dorso de la mano. Papá, ¿quiénes son mis verdaderos padres? Después de dudar por un momento, Li Yao preguntó. En cuanto a la afirmación del padre Li de que lo recogió, obviamente era una tontería, Li Yao, naturalmente, no lo creyó. De hecho, Li Yao todavía se encuentra en un estado de ánimo un poco complicado. Cualquiera que haya vivido más de diez años en un estado de frío se confundirá si sus padres dicen que lo contrajo, y Li Yao, naturalmente, no es una excepción. Tus padres, los ojos del padre Li mostraron una pizca de reminiscencia cuando escuchó las palabras. No lo puedo decir. Ante los ojos expectantes de Li Yao, el padre Li negó con la cabeza y dijo. El hombre de Li Yao. ¿No son inusuales sus identidades? Pensando en su propio linaje supremo, Li Yao frunció el ceño y dijo con cautela. Puedes entenderlo así. El rostro del padre Li se complicó un poco y, después de pensarlo, dijo. Yaoer, no culpes a tus padres biológicos, ellos también tienen razones para dejarte y sabrás por qué en el futuro. Papá, ¿de verdad está bien que me cuentes una noticia tan importante cuando apenas soy una adulta? Li Yao asintió levemente y dijo impotente. Aunque Li Yao estaba un poco confundido por la repentina incorporación de sus padres biológicos, Li Yao no tenía una psicología demasiado complicada sobre el padre y la madre de Li Yao. También lo trata como a su propio hijo. Excepto por el cultivo, es incluso mejor que Li Menger. El gran cambio de actitud sólo ocurre en las novelas, y no es así en la realidad. No es tan fácil cambiar de actitud. Otro punto es que Li Yao ya no es un niño, ha experimentado demasiadas cosas, tal como dijo la madre de Li, su resistencia psicológica no es tanta, pero algunos tienen sentimientos complicados acerca de tener padres biológicos. No hay nada más, ni siquiera sabe quiénes son sus padres biológicos, entonces, ¿qué emociones puede sentir por la aparición repentina de los dos? A lo sumo, son sólo extraños familiares. Tarde o temprano tendremos que contarlo. El padre Li dijo con una sonrisa. El hombre de Li Yao. Li Yao. Maldita sea, obviamente es un asunto muy serio, porque es tan alegre decirlo de la boca del padre Li. Li Yao se quedó sin palabras. Tal vez fue para darle a Li Yao algo de tiempo para aceptar que estaba recogiendo a su hijo adoptivo. La conversación terminó rápidamente. Li Yao originalmente quería regresar a su habitación, pero el padre de Li lo llamó al balcón. En cuanto a la madre de Li y Li Menger, naturalmente regresaron a sus respectivas habitaciones. ¿Cómo te sientes? El padre Li le arrojó un cigarrillo a Li Yao y luego encendió uno él mismo. No tengo sentimientos. Incluso mis padres biológicos son muy extraños. De hecho, no son diferentes de los extraños. ¿Cómo puedo sentir? Li Yao se encogió de hombros y chasqueó los dedos, condensando una llama y encendiendo el cigarrillo. No culpes a tus padres biológicos, es su último recurso. El padre Li se apoyó en la silla, exhaló humo y miró por la ventana con ojos nublados. Veo. Li Yao asintió levemente. No es un niño, es muy divertido llorar, causar problemas y ahorcarse tres veces. Todos son adultos. El padre Li lo dijo, debe haber algo oculto en ello que él no sabe, ¿cómo puede culparlo? Y mucho menos él no sabía mucho sobre sus llamados padres biológicos, ¿cómo podría tener tantas fluctuaciones emocionales? Es bueno que estés bien, Menguer sabe que te voy a contar este asunto, y ha estado preocupada por las ganancias y las pérdidas durante los últimos días, temerosa de que la alejes. El padre Li suspiró y le dio una palmadita en el hombro a Li Yao. Menguer, con un cigarrillo en la boca, Li Yao entrecerró los ojos ligeramente. ¿Qué opinas de Menguer? El padre Li de repente se volvió para mirar a Li Yao y preguntó inexplicablemente. Papá, ¿qué quieres preguntar? La comisura de la boca de Li Yao se crispó. ¿Por qué entender y fingir que no entiendes? El padre Li dijo con una sonrisa. Tengo miedo de que me envíen al departamento de ortopedia en Alemania. Li Yao dijo secamente. No son hermanos y hermanas. Además, si la grasa no fluye hacia los forasteros, es mejor ser más barato que los demás. Menguer es tan hermosa, has ganado mucho dinero. El padre Li apretó los ojos y dijo con una sonrisa malvada. El hombre de Li Yao. Maldita sea, esta cosa vieja y desvergonzada, Li Yao incluso se preguntó si Menguer nació del anciano. ¿Quién carajo dijo eso de su hija? Hablaremos de ello más tarde. Li Yao negó con la cabeza y dijo. Siempre ha considerado a Li Menguer como su hermana pequeña, aunque Li Menguer es realmente bonita. El hecho de que de repente tenga un padre biológico adicional, Li Yao, es suficiente para engañarlo. Li Yao no quiere involucrarse en este asunto nuevamente en este momento. Puedes resolverlo tú mismo, pero no hagas triste a Menguer. Al padre Li no le importó. Sigue el destino. Li Yao asintió levemente. Este tipo de cosas no es algo que pueda simplemente decir, eso es irresponsable con Li Menguer, los días aún son largos y su vida y la de Li Menguer definitivamente serán ilimitadas en el futuro, ¿por qué molestarse en pensar en cosas tan problemáticas en este momento? Deja que el tiempo simplemente decida. Ve y haz lo que tengas. Tras introducir el cigarrillo terminado en el cenicero, el padre Li se levantó y se dio unas palmaritas en la ropa antes de caminar hacia su habitación. Línea de sangre. Corte celestial y rey galáctico Menguer Li Yao miró el cielo estrellado con ojos borrosos y murmuró para sí mismo en su corazón. Después de un rato, Li Yao recuperó el sentido y dejó escapar un suspiro. Li Yao dejó el cigarrillo en el cenicero y regresó a su habitación. Cero, buscando flores, su fuerza aún es demasiado baja y cuando llegue a la cima, estas preguntas ya no serán preguntas. No importa cuánto piense ahora, nadie responderá a sus preguntas, así que ¿para qué molestarse? En la habitación, Li Yao ajustó su estado de ánimo y sacó el jade slip que Li Menguer le dio del espacio portátil. Menguer, como si estuviera pensando en algo, Li Yao frotó el deslizamiento de jade en su mano inconscientemente y se dijo a sí mismo. Había un arco en la esquina de su boca y enderezó sus pensamientos. Con un pensamiento, Li Yao liberó el sentido divino y se metió en el resbalón de jade. Antes de practicar el sentido divino, Li Yao tuvo que revisar el resbalón de jade entre sus cejas, pero ahora que tiene el sentido divino, no necesita ser tan problemático. En un instante, una gran cantidad de información apareció en la mente de Li Yao, y el jade slip en su mano se convirtió en una pila de polvo y cayó al suelo. Li Yao cerró los ojos ligeramente para comprobar la información adicional en su mente. Con la línea de sangre suprema, es muy fácil para Li Yao recibir información sobre técnicas de cultivo. Incluso si la cantidad de información de la habilidad marcial superior de nivel dios es relativamente grande, Li Yao solo tardó menos de media hora en recibir toda la información. Pasos estelares. Al abrir los ojos, un destello de luz brilló en los ojos de Li Yao, se dijo Li Yao en Anan a sí mismo. Pasos estelares. Este es el nombre Ata habilidad marcial, una habilidad marcial de agilidad y una habilidad marcial de trabajo de pies al mismo tiempo, se puede usar para pelear o viajar, es la habilidad marcial definitiva en agilidad. La estrella que pisa el cielo significa pisar la estrella. La estrella de Xiao Chen pisando el cielo puede cruzar una estrella con un solo paso. La estrella de la gran finalización que pisa el cielo puede cruzar una galaxia en un solo paso. Contiene el misterio del espacio. Incomparablemente poderoso, Li Yao, quien posee la ley del espacio, puede obtener el doble de resultado con la mitad del esfuerzo al usar Star para ascender al cielo. Esta chica. El corazón de Li Yao se calentó. Obviamente, Limengir sabe que no le faltan habilidades de combate, lo único que le falta es habilidad marcial en habilidades corporales, pero esto es cierto, Li Yao tiene habilidades de trueno en habilidades de combate y Blood Shadow Walk ya está en términos de habilidades corporales. No puedo seguir el ritmo de la base de cultivo actual de Li Yao, y Li Yao no ha usado Blood Shadow Walk durante mucho tiempo, esa chica debe haber visto esto, así que soy un día feliz pisando estrellas. Entonces practiquemos. Dejando escapar un suspiro, Li Yao cerró los ojos y, después de un rato, Li Yao abrió los ojos y su figura brilló en imágenes residuales y pasó rápidamente por la habitación. Antes de la línea de sangre suprema, Li Yao no tardó mucho en obtener la iniciación en habilidades marciales, y mucho menos la línea de sangre suprema ahora. Por supuesto, la habilidad marcial de nivel Dios es mucho más profunda que la habilidad marcial de nivel ordinario, por lo que Insiguit todavía lleva mucho tiempo. Más de media hora después, uno tras otro, los fantasmas estelares flotaban en el vacío y se fusionaron con el cuerpo de Li Yao. Incontables imágenes residuales volaron hacia el centro de la habitación y la figura de Li Yao apareció de la nada. Iniciación. Li Yao Nan Nan se dijo a sí mismo. Pasos estelares, iniciación. Como se esperaba de estar este pinón de esquí, es de hecho extremadamente misterioso y parece que llevará mucho tiempo cultivarlo hasta el nivel de arte profundo. Li Yao se frotó la barbilla y pensó para sí mismo. 2.27. Al girar la palma, apareció un mastil en la mano de Li Yao y un destello de luz brilló en los ojos de Li Yao. Cristal del tiempo. La ley del tiempo, lamiéndose los labios, una mirada de anticipación apareció en los ojos de Li Yao. Vacío y misterioso, tiene el poder del tiempo. Se dice que en el universo existía un poder que controlaba el origen de la ley del tiempo y directamente revertía el tiempo y viajaba a través del tiempo y el espacio. Esto muestra el horror de la ley del tiempo. Li Yao originalmente pensó que tomaría mucho tiempo obtener la ley del tiempo, pero no esperaba que esto se obtuviera. Sin duda, tener un trasfondo sigue siendo genial. Recopilación. Agarra el cristal del tiempo, dijo Li Yao en silencio en su corazón. Ding. La adquisición fue exitosa y se obtuvo la habilidad del tiempo. Ding. La recolección ha sido un éxito y se ha obtenido el poder del tiempo. Ding. La recolección ha sido un éxito y se ha obtenido el poder del tiempo. Ding. De repente, una serie de avisos del sistema sonaron en la mente de Li Yao. Después de unos diez minutos, la frecuencia de los avisos del sistema disminuyó gradualmente. A medida que el cristal del tiempo en las manos de Li Yao se encogía y se convertía en polvo, los avisos del sistema el sonido cayó por completo. Nombre. Li Yao. Linaje. Supremo, Invencible, Linaje del Trueno, Linaje del Dragón Verdadero, 3000 Principios. Habilidades. Recolección, Sombra, 3%, Fuerza, 12%, Coerción, 2%, Succión de Sangre, 1%, Hielo, 4%, Tiempo, 100%. Leyes. Vida, 39%, Ruijín, 100%, Oscuridad, 37%, Devorar, 13%, Trueno, 1%, Clima, 1%, Tamaño, 1%, Espacio, 1%. Base de Cultivo. Segundo Reino del Sabio Marcial. Técnica de Cultivo. Emperador Celestial. Emperador Jue, 9 cambios del Dios Dragón, Quinto Cambio. Habilidades. Reunión, Palma Celestial del Águila de Sangre, Verdad Profunda, Pisada de Estrellas en el Cielo, Iniciación, Técnica de Alabada de Montaña y Río, Verdad Profunda, Guerra de Truenos, Verdad Profunda, Técnica de Refinación de Artefactos Originales, Golfe de Regreso a Yuan. Nota. Como alguien dijo que hay demasiados caracteres en la lista de atributos, dio una sugerencia. El autor adoptó su opinión y acortó mucho la lista de atributos, para que parezca más concisa. Oye, ¿ha cambiado la lista de atributos? Es mucho más concisa. Al ver el contenido de la lista de atributos, Li Yao dijo con una pequeña sorpresa. Pero esto es mucho mejor. La capacidad de alcanzar el 100% y convertirse en ley es una especie de avance. No tiene mucho sentido escribir la capacidad después de que exista la ley. Acariciando sus pensamientos, al ver la misma habilidad, la última vez que He-Man mostró una sonrisa en su rostro. Tiempo. Por fin, el momento. Hasta ahora, las dos leyes supremas, Li Yao, se han reunido todas. Oh no, la ley del tiempo aún no se ha obtenido, pero el problema no es demasiado grande. Sentado en la posición de Loto, Li Yao cerró los ojos y comenzó a comprender el misterio de la ley del tiempo. La línea de sangre suprema fluyó lentamente en el cuerpo de Li Yao, y una fuerza misteriosa envolvió el cuerpo de Li Yao, lo que hizo que la comprensión de Li Yao aumentara rápidamente. El cuerpo de Li Yao floreció y el cuerpo original de las tres mil leyes comenzó a ejercer fuerza al mismo tiempo. Unas horas después, Li Yao abrió los ojos de repente y, en un instante, el tiempo alrededor de Li Yao comenzó a distorsionarse, la hora del despertador se invirtió rápidamente y volvió a la normalidad, un rastro de aura emanó de Li Yao, profundo y misterioso, parece contener infinitos misterios. Tiempo. Li Yao escupió dos palabras y lentamente levantó la mano, una voluta de gas gris apareció en la palma de la mano de Li Yao y cambió constantemente, una vez que sostuvo su palma, el gas desapareció nuevamente. ¿Es este el misterio de la ley del tiempo? Es, en efecto, la ley suprema, Li Yao Nanan se dijo a sí misma. El tiempo, fuente de todo, domina todos los procesos. El espacio, portador de todas las cosas, lleva la estructura de toda la realidad. Como ley suprema, ambos contienen un poder inimaginable. La regla del 1% del tiempo. Después de leer la lista de atributos y mirar a Li Yao, miró hacia otro lado. Esto era de esperarse. Sólo hay una cierta cantidad de cristales del tiempo y es demasiado difícil mejorar el progreso de la ley del tiempo. Dejemos que se ajuste la hora local, cambiemos la velocidad del flujo del tiempo en un espacio pequeño y realicemos una retrospectiva o un crecimiento temporal para una determinada cosa. Aunque la ley del espacio también es la ley suprema, pero aplicar la ley del tiempo de Shangai en la etapa de entrada anterior es aún más pervertido. Sintiendo el efecto de la ley del tiempo, Li Yao no pudo evitar suspirar. ¿Qué más puede decir Li Yao? Es un desafío total a la fortaleza. En términos de ataque, la ley del tiempo puede ajustar la hora local, de modo que la velocidad de ataque de Li Yao ni siquiera puede seguir el ritmo del pensamiento de los demás, y también puede ralentizar la velocidad de ataque del oponente. En términos de asistencia, la ley del tiempo puede cambiar la velocidad del flujo del tiempo de un espacio pequeño, de modo que el tiempo de entrenamiento aumenta y es más fácil encontrar cosas. O el nacimiento de un tesoro espiritual genial también puede aumentar el tiempo, es completamente un búnker. Por supuesto, la ley del espacio no es inútil. Con la ley del espacio, Li Yao puede cruzar cualquier espacio. Al mismo tiempo, puede esconderse en el espacio y atacar con el espacio. También es fácil abrir el espacio. También es muy emocionante. Armadura de batalla. Con un brillo en sus ojos, Li Yao sacó la armadura del reino del caos en el espacio 4-2 con él. La armadura de batalla siempre ha sido el defecto de Li Yao. Aunque tiene una armadura de escamas de dragón, no tiene potencial de crecimiento y eventualmente será eliminada. Li Yao originalmente planeó probar suerte en el lugar de herencia de Leibutia Jun para ver si podía tener éxito. No pudo conseguir una buena armadura de batalla, por lo que no esperaba que su madre le diera una, no podía ser mejor. Refinando tesoros mágicos Li Yao también tiene una rica experiencia, por lo que, naturalmente, no es demasiado desconocido, pero tomó menos de media hora refinar la armadura del cielo del reino del caos. Con un pensamiento, Li Yao pasó la armadura celestial del reino del caos a su cuerpo, y después de un destello de luz plateada, una armadura plateada general con patrones misteriosos y bestias y pájaros míticos apareció en Li Yao, con una capa dorada colgando en la parte posterior de la armadura, vistiendo un caótico Li Yao de Yutiajía es tan poderoso y extraordinario como si fuera un general de los dioses. Aquí es donde vivo. No creo que algunas personas puedan irse a salvo conmigo. Wanda Min Jin cuida. Pronto, Wanzong de la dinastía Ming se sorprendió por otras personas poderosas y se apresuraron a la montaña Tianwan para preguntar sobre la situación. El robo de Xuanzong se extendió rápidamente por toda la dinastía Ming. Mingzan recibió la noticia y le dijo a Li Yao que no se moviera, de lo contrario podría meterse en problemas. Li Yao continuó retrocediendo, sin prepararse para ninguna acción por el momento. Ya no está en Tianwang San, pero eso es dudoso. Lo mejor es utilizar honestamente el tiempo de práctica de tres meses. Cuando llegue el momento, Mingzan naturalmente lo enviará lejos sin despertar sospechas de los demás. Con el tiempo, Wanda Ming estuvo buscando al ladrón, pero no encontró nada. No tenía dudas sobre el nuevo discípulo interno, pero le pediría a los ancianos que lo revisaran. El cuñado recién reclutado todavía está practicando en su propia cueva inmortal y nunca se han ido. Naturalmente, es imposible robar a Xuanzong. Además, a la cima de la montaña Tianwan, no todo el mundo puede entrar. No puedo evitarlo. Daming tuvo que seguir bloqueando la montaña Tianwan y quedarse con el ladrón. El hielo negro es difícil de encontrar, y un hielo negro enorme con una historia de diez mil años es aún más raro. Wang Daming quiere encontrar a Xuanzong, pero sus posibilidades son escasas. Después de diez mil años, el estanque frío pierde su función, lo que es extremadamente desfavorable para el desarrollo del budismo. Al pensar en esto, Daming se sintió muy culpable. Siente pena por sus antepasados. Estaba realmente confundido, quien se coló en la cima de la montaña Tianwan robó Xuanzongui diez mil años. Han pasado tres meses y todos los niños recién introducidos en el mundo interior serán enviados fuera de la montaña Tianwan para experimentar el mundo exterior. Además, el ladrón corría tan rápido que se escondió antes de llegar. Si el nuevo discípulo interno lo hiciera y abandonara la montaña Tianwan antes de llegar, sería aún más imposible. Li Yao exhaló un suspiro de alivio cuando salió de la cordillera de Tianwan. Gracias a la magia todo salió bien. De lo contrario, incluso si encontrara el bambú 9 yin y las flores 9 yang, no podría abandonar la montaña Tianwan. Si queda atrapado en la montaña Tianwan y descubre que no ha cerrado la puerta en la montaña del tigre, inevitablemente se convertirá en objeto de sospecha y será difícil escapar. Ahora, salió de la montaña Tianwan con paso arrogante y de buen humor. No tiene prisa por irse y todavía tiene miles de millones en donaciones que va a canjear por los tesoros que necesita. En el pasado, intercambiaba tesoros por valor de tributo, pero ahora tiene miles de millones de dólares en valor de tributo en su mano, y todos los tesoros perdidos se pueden intercambiar nuevamente para poder obtener ganancias. Li Yao no es una mala persona, por supuesto que no desperdiciará el valor de su propia contribución. Además, ahora se va con prisa, lo que fácilmente podría despertar sospechas. Eligió regresar a la mansión de Mingxin y celebrar con Mingxin. Al tercer día no intercambió tesoros, se intercambiaron todas las donaciones de miles de millones, no quedando ninguna donación. En cualquier caso, su donación anterior de 500 millones de yuanes fue una fuente de cultivo de inmortales, por lo que nadie, bueno, dudaría de él. Hay muchos tesoros aquí y él está de mejor humor. Luego comenzó a pensar en cómo abandonar la dinastía Ming y el mundo budista. Todo va sobre ruedas. No quería quedarse corto al final, por lo que tuvo que planificar con cuidado y no cometer errores. Después de pensarlo detenidamente, decidió no abandonar la dinastía Ming apresuradamente hasta encontrar una buena excusa. Entonces, se quedó en la residencia de Mingxin y continuó practicando como si nada hubiera pasado.